y ha notado la presencia de lesiones máculopopulosas, violáceas en todo el cuerpo asociadas a la caída de cabello, dolores articulares, palpitaciones, visión borrosa, presencia de joroba en la espalda y adelgazamiento de las extremidades. Sus antecedentes personales patológicos es que no tienen antecedentes de mayor importancia. Sus antecedentes heredados familiares son diabetes por parte del abuelo paterno y ambos padres e hipertensión arterial por parte de ambos padres. Al examen físico se detectó signos vitales con una presión arterial de 150 sobre 90 milímetros de mercurio, una temperatura de 37.2 grados centígrados, una frecuencia cardíaca de 68 contracciones por minuto y una frecuencia respiratoria de 20 ciclos por minuto. La paciente estaba alerta, consciente y orientada en tiempo y espacio. Tenía un pequeño edema en la cara que impresiona facie de luna llena. Ojos, nariz, oído y boca sin alteraciones al examen físico. En el cuello se observa abundante panículo adiposo. No se palpan adenopatías cervicales. En el corazón se ocultan ruidos cardíacos de buena intensidad a un ritmo normal. No hay soplos ni galope. En pulmón y tórax, las lesiones maculopopulares purpúricas de 2 a 3 milímetros en el tórax anterior. En la región cervical posterior, presenta aumento del panículo adiposo a manera de joroba, disminución del diámetro ante lo posterior del tórax. A la oscultación, los ruidos respiratorios están disminuidos. En el abdomen, está globoso a expensas del panículo adiposo con estrías violáceas abundantes, sobre todo en regiones periumbilicales. Blando, depresible. No presenta dolor a la palpación superficial ni profunda. No se palpan masas ni hepatoesplenomegalia. Las extremidades tienen hipertrofia muscular tanto distal como proximal en las cuatro extremidades. Un edema maleolar. En el examen neurológico, la evaluación del segundo par demostró mayor disminución del campo visual derecho en comparación con el izquierdo en la prueba de los campos visuales por confrontación. El resto de los pares craniales están normales. Sus reflejos profundos positivos no tienen clono ni babinski. El índice en masa corporal está en 32. Su grasa corporal está en 32%. La relación 0.92 y la relación de CE es de 0.55. Exámenes de laboratorio. El sodio está en 148 miliequivalentes por litro. El potasio en 2.8 miliequivalentes por litro. El cloro en 98 miliequivalentes por litro. El calcio está en 8 miliequivalentes por litro. El pH está en 7.5. La presión arterial de dióxido de carbono en 50 milímetros de mercurio. La de bicarbonato en 28 miliequivalentes por litro. La adenocorticotropa la tenemos en 38, en 34. En el corticocérico en 38. La glicemia en ayudas en 120 miligramos por decilitro. La tirotropina la tenemos en 2.25. La T4 libre en 1.26. El uroanálisis, el plástico inario salió en 5. La paciente se le realizó una resonancia magnética cerebral. Y esta demostró que tenía un microadenoma hipofisiario de 6 milímetros en adenohipófisis. Y el diagnóstico que se le hizo en la clínica fue enfermedad de Cushing secundaria con microadenoma hipofisiario, adenocorticotropa dependiente y obesidad centrípeda. Entonces, ¿qué es la enfermedad de Cushing? Y ¿en qué se diferencia del síndrome de Cushing? La enfermedad de Cushing es una afectación donde hay una cantidad de cortisol elevada, que es una hormona que se elabora en la capa exterior de la glándula suparrenal en el cuerpo. Entonces, esta enfermedad genera un adenoma, forma un adenoma en la glándula pituitaria y esta hace que se libere demasiada hormona ACTH adenocorticotropa. Entonces, esto provoca que la glándula renal termine elaborando demasiado cortisol. Por eso vemos elevados niveles de cortisol en la sangre. Los síntomas incluyen la cara redonda, los brazos, la piel delgada, fatiga grave, debilidad muscular, una elevada presión arterial, la concentración de la glucosa en la sangre está elevada, estrías púrpuras o rosadas en la piel, aumento de peso y especialmente en el área del abdomen. Entonces, para comparar lo que viene siendo la enfermedad de Cushing con el síndrome de Cushing, entonces podemos decir que los signos son muy parecidos entre ambos, pero para encontrar una diferencia, el síndrome de Cushing hay que considerar que las concentraciones de cortisol o el motivo por el cual el cortisol está bastante elevado en el síndrome de Cushing es porque hay un componente exógeno, se ve un componente exógeno que puede ser, por ejemplo, la administración oral, inyectada o tópica de los glucocorticoides y eso aumenta considerablemente la cantidad de cortisol. Esto por algún tipo de tratamiento que se le puede estar haciendo por otra enfermedad o por algún tipo de dolor. Además de esto, algo que es distintivo de la enfermedad de Cushing es que aumenta la circunferencia de la cintura con respecto al síndrome de Cushing. En ambos, la circunferencia de la cintura está elevada, pero en la enfermedad de Cushing lo está mucho más. Siguiente. Bueno, en cambio, en cuanto al examen físico, tenemos los valores de la paciente y los valores normales. Primero, la presión arterial la tenemos en 150-90 mmHg, lo cual nos dice que está aumentada, los valores normales 120-80. La temperatura está en 37.2, el valor normal 36-37 grados Celsius. La frecuencia cardíaca está en 68 ciclos por minuto, lo normal es entre 60-100, por lo tanto está normal. La frecuencia respiratoria en 20 ciclos por minuto está aumentada, los valores normales son de 12-16. El índice de masa corporal está aumentado, tiene 32, y lo normal es de 18.5 a 24.9. En cuanto a grasa corporal, también está aumentado a 32%, los valores normales van de 14 a 31. La relación cintura-cadera está aumentada, 0.92, los valores normales son menores a 0.85. Y la relación cintura-estatura está también aumentada, 0.55, los valores normales son de 0.42 a 0.48. En cuanto a los exámenes de laboratorio, sodio tenemos 148 miliequivalentes por litro, es decir, está aumentado los valores normales, son 135 a 145. En cuanto a potasio, está disminuido, tenemos 2.8 miliequivalentes por litro, los valores normales van de 3.9 a 5.1. En cuanto al cloro, se encuentra normal, 98 miliequivalentes, el rango es 98-108. En cuanto a calcio, 8 miligramos por decilitro, los valores normales son 8.8 a 10, está disminuido. Y en cuanto al pH, 7.5, el pH está aumentado, los valores normales son de 7.35 a 7.45. En cuanto a la presión de dióxido de carbono arterial, tenemos 50 milímetros de mercurio y los valores normales van de 35 a 45, está aumentado. En cuanto a bicarbonato, está aumentado, 28, los valores normales 24, 26. En cuanto a la hormona adenocorticotrópica, 34 picogramos por mililitro, está entre el rango normal, va de 10 a 60. El cortisol sérico está aumentado, 38 miligramos por decilitro, tenemos de 5 a 25 miligramos por decilitro del valor normal. La glicemia en ayunas está aumentada, 120, lo normal sería de 70 a 100. También la hormona tiroestimulante, tenemos el valor de 2.25, está en un rango normal, va de 0.35 a 5.5. El T4 libre está en el rango normal, 1.26, entre 0.8 y 1.6. Y el pH binario está también dentro del rango normal, 5, de 4.6 a 8. Ok, vamos a comparar lo que es el dolor muscular generalizado de la paciente, que percibe inicialmente, hacía 7 meses atrás, que estaba asociado con debilidad proximal de las extremidades inferiores. Lo vamos a comparar con la epigastralgia, que fue los episodios que ha tenido frecuentemente desde hacía 3 meses atrás. Entonces, inicialmente deberíamos saber que la epigastralgia es un dolor abdominal agudo localizado en el epigastrio, y puede ser de origen abdominal o puede ser referido. Entonces, en el dolor muscular generalizado tenemos que es un dolor somático, mientras que en la epigastralgia es un dolor visceral. Siguiente. Los receptores en el dolor muscular generalizado van a ser las terminaciones nerviosas libres, que van a ser estimuladas ya sea por la liberación de sustancias, de ejidos lesionados, y en la epigastralgia vamos a tener que los receptores se van a encontrar esparcidos entre las celdas de músculo liso, y van a ser las terminaciones nerviosas libres, los corpúsculos de Pachini y el ovillo complejo de fibras nerviosas. Estos receptores van a ser estimulados principalmente cuando hay sobredistensión, contracciones anormales o inflamación de lo que son las vísceras. Siguiente. En cuanto a las vías sensoriales, en el dolor muscular generalizado, vamos a tener que tanto las fibras A delta, que son las del dolor rápido, como las fibras C, las del dolor lento, van a entrar por la raíz dorsal y van a terminar en el hasta dorsal. Ahí van a ser sinapsis con las segundas neuronas, luego las acciones de estas cruzan, la línea media, haciendo en contra lateralmente en la médula, y van a formar lo que es el as espinotalámico lateral. Este después termina en el núcleo ventral posterolateral del tálamo, hace sinapsis con las terceras neuronas, y los acciones de estas terceras neuronas se dirigen hacia la corteza sensorial, y van a terminar en la circunvolución pos-orlándica. En cuanto a la vía sensorial de la epigastralgia, los impulsos dolorosos provenientes de lo que son las vísceras torácicas y abdominales van a viajar por el sistema simpático, mientras que las que vienen de lo que es el esófago, la tráquea y la faringe, van a ir por aferentes vagales. Y las estructuras de la pelvis, las estructuras profundas de la pelvis, van a ir por los nervios parasimpáticos sacros. Entonces las fibras van a los ganglios autónomos, sin hacer sinapsis, y luego se van a dirigir al ganglio de la raíz dorsal, donde está la primera neurona. Una vez ya están dentro de la médula, las fibras llevan la sensibilidad del dolor visceral, corren paralelamente a las espinotalámico-lateral, y llegan al tálamo, a los núcleos ventral-posterolateral, y de allí las terceras neuronas llegan a la circunvolución pos-orlándica. Ok, debido a la alteración del segundo par craneal, ¿qué cambios espera usted encontrar en la campimetría de contorno de este paciente? Ok, en la campimetría de confrontación, se reportó mayor disminución del campo visual derecho en comparación con el izquierdo. Y como resultado, se observaría en la campimetría de contorno lo siguiente. En la figura A, no sé si lo lo han bien, sería el campo visual del ojo izquierdo. En la figura C, sería el campo visual del ojo derecho. Y en la B, representaría el campo visual de ambos ojos. No sé si ven bien, pero las líneas rojas representan el ojo izquierdo y las azules, perdón, las rojas del derecho y las azules del izquierdo. Ok, para entender un poco esta simetría, debemos recordar que las fibras de la retina nasal permiten la emisión del campo temporal. Y así, las fibras de la retina temporal, las del campo nasal. Y como ya sabemos, las fibras de la retina nasal se descursan en el quiesma óptico. Entonces, una afección a este nivel provocaría una hemianopsia bitemporal. ¿Qué es lo que tiene el paciente? Porque en la enfermedad de Cushing, esta es la afección típica del campo visual. Ok, aquí, en esta enfermedad, se comprime el quiesma óptico por el macroadenoma. Y aparte de eso, la paciente, aunque haya una afección en ambos ojos, presenta una mayor afección en el campo visual derecho. Y esto lo podemos deducir o analizar porque existe una mayor... O sea, existen mayor fibras de la... Una mayor comprensión de las fibras que provienen de la retina nasal que el... De la retina nasal izquierda que de la... Derecha, perdón, que de la izquierda. También debemos aclarar que se cambió a un macroadenoma porque los macroadenomas no... No producen una afección visual, sino al nivel hormonal. Siguiente, por favor. Ok, indique dos razones que expliquen la debilidad proximal de las extremidades y del resultado de la exploración de los retinos profundos de la paciente. Ok. La paciente tiene debilidad por una alteración electrolítica, principalmente por hipocalemia. El potasio tuvo un papel importante en la unión neuromuscular, como ya sabemos. Entonces, al haber una hipocalemia, el valor de estados estacionarios será mayor y habrá una hiperpolarización. Esta hiperpolarización afecta la unión neuromuscular y ya que aumenta el umbral de excitabilidad celular. En estas condiciones se debe aplicar entonces un estímulo de mayor intensidad. Y otra razón sería el cortisol aumentado, porque como ya vemos, tiene un valor de... presentó un valor de 38 microgramos por decilitro, lo que significa que está aumentado. Entonces, el hipercortisolismo disminuye la síntesis proteica, lo que produce una atrofia en las filas musculares y una gran debilidad. Entonces, en los reflejos profundos se vería una hiporreflexia. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, ahora que los compañeros terminaron, preguntas del grupo, preguntas del grupo. A ver. Esa es la primera sección, las preguntas del grupo. A ver. No hay preguntas. Nadie tiene preguntas. A ver. Sí, Naxel, ¿me puedes repetir lo del astigmatismo? ¿Qué? La anterior. ¿Qué pregunta le hizo Mateo? La de la anterior, anterior. Ya le muestro. Esa. Yo no la entendí. ¿Qué pregunta hay ahí? Doctora, me parece que él quiere saber por qué el astigmatismo. ¿Astigmatismo? Sí. A ver, los expositores, ¿por qué este paciente tendría astigmatismo? Ya, ya, ya. A ver. A ver. Puede ser que lo tenga, pero ¿creen que esta es la lámina para explicarlo? A ver, ese es como mi comentario. No, no, esta, ok. Esta, esta, esta imagen lo que representa es la campimetría. Ajá. Perdón, no la escuché. No, diga, diga, sí. Esta imagen, ¿qué representa? Sí, correcto, la, la campimetría. Porque como ya sabemos, el macroadenoma comprime el, el quiasma óptico. Y, eh, con respecto a la simetría, porque como ya sabemos, el campo visual derecho está disminuido con respecto al izquierdo. Ajá. Eh, podemos decir que, eh, existe una mayor, eh, afección en fibras, eh, que provengan de la retina nasal derecha que, que de la izquierda. ¿Cuál es el campo más afectado, según el caso? El derecho. El derecho. Ajá. Entonces, mire lo que me está diciendo. Lo ven. A ver. Es que yo no entiendo es la imagen. Yo lo que no entiendo es la imagen, la imagen está normal. ¿O no? No. Ustedes la ven. Está normal el campo visual del ojo izquierdo. Y está normal el campo visual del ojo derecho. ¿Qué es lo que él no ve allí? ¿Qué es lo que no ve? El... ¿Qué campo no ve el paciente? Eh, eh, temporal, perdón. Sí, temporal. Exacto. ¿Él no ve los campos? Temporales. Temporales. Entonces, señálelo ahí lo que no ve. Es que yo no veo esa imagen tan clara. Ok, es que yo no tengo el control, pero... Carlos. Ajá. Ajá. Ah, ok. Ajá. Ah, ok. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ok, ok. Ahora sí. Ok. Entonces, la retina... Ahora sí, ¿lo ven? ¿Lo ven? Ahora, lo del astigmatismo. ¿Qué fue la pregunta inicial? El astigmatismo. ¿Qué fue la pregunta inicial? ¿Sí? ¿Por qué mencionaron eso? Él puede tener astigmatismo. Yo no digo que no lo tenga, pero... Pero no estaba en el caso. ¿Lo ven? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué mencionaron lo del astigmatismo? No, profesor, me equivoqué. Exacto. Humberto, ¿tú qué querías preguntar entonces? No, era esa la imagen, pero me equivoqué con lo del astigmatismo. Ah, ah, ya, ok. Ya, ya se aclaró. O sea, el paciente puede tener astigmatismo, pero esta imagen, lo que tiene que quedar clara es que esta imagen es la campimetría. La campimetría, donde se ve que tiene un poco más afectada una retina nasal que la otra. ¿Sí? Pero no, esta imagen no es para el astigmatismo. Esta es la campimetría. A ver, eso tiene que quedar claro. Tiene que quedar claro. Entonces, el paciente tiene, como explicaron, una hemianopsia B temporal. Antes de continuar, una preguntita. ¿Espinoza salió en el sorteo? Es que me parece que en el sorteo no salió Espinoza. Sí, profe, yo soy la 27. Usted me llama. Ah, tú eres la 27. ¿Tu apellido cuál es, entonces? Espinoza. ¿Y tú eres la 27? Ok, está bien, está bien, está bien. Debe ser que miré mal en la lista de antes. Está bien, está bien. Aparicio, Arroes y Espinoza. Sí, tú eres la 27. Ya, ahora sí miré en la lista. Ok, está bien. Entonces, ¿qué otra duda hay? A ver, chicos, ¿qué otra duda hay? A ver. A ver. Dudas del grupo. Estamos en la sección de dudas del grupo. Dudas del grupo. A ver, chicos, dudas. No, el caso clínico está bastante sencillo, está bastante sencillo, pero hay cositas que hay que arreglar. A ver, pongan, empecemos con los valores normales. Y empecemos con los, la diferencia entre síndrome de Kuchin y enfermedad de Kuchin también. También, antes de los exámenes de laboratorio. A ver, ese, eso lo explicó Aparicio. A ver, Aparicio. Eso, aquí. ¿Qué es la enfermedad de Kuchin? Y en qué se diferencia del síndrome de Kuchin. A ver, Aparicio que explicó esta parte. A ver. Que es un tema de elevación de los niveles de cortisol. Ajá. Entonces, la diferencia es la razón por la cual se eleva el cortisol. Excelente. La razón es por la cual se eleva el cortisol. Siga. Ajá. En enfermedad de Kuchin es, por lo menos en este caso, o por lo menos por lo que investigué, del 60-70% de los casos es por adenomas en la hipófisis que aumentan los niveles en el cortisol. Sin embargo. ¿Qué aumenta? ¿Qué aumenta en la adenohipófisis? ¿Qué aumenta? La secreción de la hormona adenocorticotropa. Exacto. La ACTH. Muy bien. Muy bien. ¿Y en el caso de…? ¿Qué hace la ACTH? Sencillo por ahora. ¿Qué hace la ACTH? La ACTH. Ajá. ¿Estimula a quién? Para que aumente el cortisol, para que aumente el cortisol, aparentemente. La suprarrenal, la suprarrenal. Y grandotote por ahora. La corteza suprarrenal. ¿Qué parte de la suprarrenal? La corteza de la glándula suprarrenal. ¿Y qué produce en exceso la corteza de la glándula? ¿Qué produce? El cortisol. El cortisol. Esa es la enfermedad de Kuchin. El macro adenoma está produciendo la ACTH, que estimula la corteza y aumenta el cortisol. Esa es la enfermedad de Kuchin. ¿Y el síndrome de Kuchin qué es? ¿El síndrome de Kuchin qué es? Es un aumento también del cortisol, pero entonces ahora por un agente exógeno, como puede ser… O sea, que aumente tu cortisol gracias a tratamientos con glucocorticoides. ¿Glucocorticoides? Sí, glucocorticoides. Sí, está bien, está bien. ¿Y qué otras causas investigó el grupo? Nada más díganme las otras causas, porque eso es por un agente exógeno. El corticoide. ¿Qué otras causas investigaron? ¿Otras causas de síndrome de Kuchin? También creo que tumores en la suprarrenal. Exacto. En la corteza de la glándula suprarrenal, un tumor, está bien. ¿Y qué otra razón investigaron de síndrome de Kuchin? ¿A-C-T-H que se produce dónde? ¿No lo leyeron? ¿A-C-T-H que se produce dónde? A ver, cualquiera del grupo A, cualquiera del grupo A. A ver. ¿En el hipotálamo? ¿Ah? En la glándula hipófisis. No, esa es la enfermedad de Kuchin. La enfermedad de Kuchin es el exceso de A-C-T-H del adeno hipófisis, que estimula la corteza y hay exceso de cortisol. Pero, ¿dónde también vieron ustedes que se puede sintetizar la A-C-T-H? ¿Qué es otra causa de...? ¿Dónde? A-C-T-H ectópica. En otro lugar. ¿Qué significa A-C-T-H ectópica? En otro lugar, que no es la adeno hipófisis. Eso lo van a ver después en endocrino, pero hasta ahí, nada más para puntualizar. O sea, que todas estas que hemos mencionado, ¿cómo tienen el cortisol? Todas estas que hemos mencionado. La enfermedad de Kuchin, el tumor en la corteza, la C-T-H ectópica, o el tratamiento con glucocorticoides exógenamente. Todo esto tiene el cortisol elevado, elevado, ¿sí? O sea, que como ustedes lo mencionaron, se diferencian en la etiología, la etiología de por qué el cortisol está elevado. Sí, lo ven. Se diferencian en la etiología de por qué el cortisol está elevado. A ver, eso hasta ahí nada más. Eso tiene que quedar claro y después en endocrino van a seguir profundizándolo. Entonces, como todos esos casos tienen el cortisol elevado, entonces, ¿cómo se ve el paciente? El paciente se ve como está en la lámina que están proyectando. Así se ve el paciente por el exceso de cortisol. Se ve con los signos clínicos que presenta. Bien, ahora pongan la de la tabla, la tabla, la tabla. Allí, allí. Allí. En la tabla, lo único que es, porque más adelante hay una pregunta que es de la presión y todo eso lo van a explicar allá. Pero lo único que cuando uno ve la frecuencia cardíaca en 68, uno dice normal, como dijeron. Ustedes dijeron normal. Pero como está para el límite inferior, uno dice normal, baja. Normal, baja. ¿Sí? Ok, ok. ¿Lo ven? Siempre dentro de los rangos. Uno, no porque esté la variable dentro del rango. Usted dice, ah, no, eso está normal. Siempre uno se fija si está para el rango inferior o para el rango superior. Bien. La siguiente, la siguiente. Esa es otra cosita. Ajá. Bien. Bien. Miren aquí la tabla y les hago una pregunta. En el paso, elaboren, elaboren la respuesta de excitabilidad. ¿Qué factores de lo que se están proyectando? ¿Qué factores de lo que se están proyectando en la diapositiva? ¿Ocasionan que la excitabilidad celular disminuya? ¿Y qué factores ocasionan que la excitabilidad celular aumente? A ver. Bueno, el potasio está disminuido. Y eso va a causar una hiperpolarización, de manera que la excitabilidad va a estar disminuida. Perfecto, Cristian, arrues, dere. Entonces, dere, cigarro, ¿qué más? Y los niveles de calcio. ¿Qué indican? ¿Qué nos indicarían si nada más vemos el calcio? Que está disminuido. Está disminuido. ¿Y qué efecto tiene eso sobre la excitabilidad celular? Un aumento de la excitabilidad. Excelente. ¿Y qué otro factor también que estamos proyectando modifica la excitabilidad celular? El pH. El pH. ¿Qué efecto tiene el pH sobre la excitabilidad celular? ¿Qué efecto tiene? Ah, bueno. Va a tener el mismo efecto que el calcio, ¿no? Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el pH va a tener el mismo efecto que el calcio? ¿Por qué? Porque lo que es la hipocalcemia es igual a la alcalemia. ¿Por qué? ¿Por qué la hipocalcemia y la alcalemia me dan el mismo resultado? ¿Por qué? Porque en ambos los niveles de calcio están disminuidos. Ok, ahora explíqueme por qué la alcalemia y el calcio están disminuidos. ¿Por qué? Bueno, están disminuidos porque hay una alta concentración de hidrogeniones. ¿Alta concentración de hidrogeniones? Si está en 7,5. Perdón, una baja concentración de hidrogeniones. Ajá. Entonces, las proteínas lo que van a hacer es que van a intercambiar estos hidrogeniones por calcio. Exacto. ¿Qué proteínas? ¿Qué proteínas son las que van a intercambiar los hidrogeniones por el calcio? ¿Qué proteínas? ¿Las intracelulares o las extracelulares? Las, las, las máticas, las intracelulares. Las extracelulares, porque ellas van a actuar como amortiguador. Cristian, Cristian, ¿tú qué estás viendo el libro? ¿De excitabilidad? No, 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 lo tengo aquí. ¿No estás viendo el libro? No, no, no. Ok, está bien, Cristian, está bien. Está bien, Cristian, no estás viendo el libro. Ok, de excitabilidad. Ok, está bien, está bien, Cristian. Entonces, ¿qué hacen las proteínas? Si el pH está alcalino en la sangre, ¿qué hacen las proteínas plasmáticas? ¿Las intracelulares, qué hacen? Van a tratar de disminuir el pH. Exacto. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen las proteínas? Liberando hidrogeniones. Exacto. Y entonces ellas se ionizan, quedan con su carga negativa expuesta. Y entonces, ¿quién se une a la proteína? ¿Quién se une a la proteína extracelular? El calcio. Y entonces ocasionan hipocalcemia. Entonces, ¿qué les llama la atención en este paciente? Porque eso es de su vida como médico, su vida como médico. ¿Cuántos factores? Y a ustedes que les gusta a veces hacer como sumas aritméticas. O sea, los pacientes no son sumas aritméticas. Ese es el mensaje. ¿Cuántos factores tienden a aumentar la excitabilidad celular? ¿Cuántos? Lo ve. Usted me acaba de decir dos factores que aumentan la excitabilidad celular. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los dos factores? ¿Qué aumentan la excitabilidad celular? El calcio y el pH. Exacto. Pero sin embargo, cuando usted va a los signos clínicos, cuando ustedes van a los signos clínicos, ¿cómo están entonces, cómo están los reflejos profundos? ¿Aumentados o disminuidos? ¿Los reflejos profundos? ¿Cómo están los reflejos? Disminuidos. Disminuidos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el paciente, ¿qué predomina? ¿Por qué están los reflejos disminuidos? ¿Qué predomina en el paciente? Los cambios de potasio. ¿Y qué más predomina? ¿Los cambios de potasio predominan? ¿Y qué más predomina en el paciente? ¿Por qué los reflejos estaban disminuidos? A ver. Eran dos razones. Una, la hipocalemia. ¿Y la otra? Diga, espinosa. ¿La otra cuál es? Por el aumento de cortisol. ¿Y qué produce el aumento de cortisol? Dele. Porque el aumento de cortisol disminuye la síntesis proteica. Porque el aumento de cortisol disminuye la síntesis proteica. Y entonces, ¿qué importancia tiene eso? Produce una atrofia en las fibras musculares. ¿Y entonces eso qué efecto tiene sobre los reflejos? La atrofia. Los disminuye. Los disminuye. Porque ¿dónde está el daño en el arco reflejo? ¿Dónde está el daño en el arco reflejo? Por el exceso de cortisol. Y que usted dice que produce atrofia muscular. ¿En el arco reflejo? ¿Dónde está el problema? En el efector. En el efector, exactamente. En el efector. Y la hipocalemia también es producto. ¿De qué producto la hipocalemia también? A ver. ¿Por qué tiene hipocalemia? ¿Por qué? ¿Por qué tiene hipocalemia? Porque usted dice, ah, la atrofia es por el exceso de cortisol. Y entonces, ¿por qué tiene hipocalemia? Por la excreción de potasio. ¿Y cómo está la excreción de potasio? Bien. Aumentada. ¿Y por qué está aumentada su secreción y su posterior excreción? ¿Por qué? ¿Otro de coas? ¿Por el cortisol? A ver. ¿Por el cortisol? ¿Y por qué por el cortisol? Dígalo sencillo. ¿Por qué por el cortisol? ¿Por el cortisol? Es por el cortisol. O sea, que en el paciente, el efecto mineralocorticoide que tiene el cortisol, o sea, el efecto que tiene parecido al dosterona, aumenta la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. Este es un efecto mineralocorticoide parecido al de la dosterona, aumenta la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. ¿Lo ven? Sí. ¿Lo ven? Bueno, yo creo que este grupo sinceramente contestó las preguntas, pero a mí me parece que no ha internalizado el caso clínico. No lo ha internalizado, o sea, que no se pusieron a verlo como integralmente el caso y por qué los diferentes resultados del laboratorio. Porque nos vamos al sodio. ¿Cómo está el sodio? ¿Cómo está el sodio? Aumentado. ¿Y por qué el sodio estará aumentado también? Porque está aumentada la reabsorción del sodio. Exacto. ¿Verdad? Por otro de los efectos, ¿verdad? Del cortisol. Del cortisol. Exacto. Elevado. ¿Sí? Bueno, esos eran mis comentarios. Mis comentarios. Posiblemente también en la tabla vamos a tener que subirle un poco el nivel de cortisol. De ACTH, perdón. De ACTH. Pónganme el valor de ACTH que ahora que lo proyectaron lo vi. No había visto yo eso, pero ahora que lo proyectaron lo vi. ¿Sí? Exacto. El valor. Exacto. Está en 34. Sí. Ajá. O sea que debemos subir un poco ese valor del ACTH. Algunos pacientes con enfermedad de Cushing. Enfermedad de Cushing, que es lo que tiene este paciente. Cursan con ACTH normal o elevada, pero con fines docentes vamos a ponerle elevada. O sea que ese valor lo vamos a tener que cambiar. Sí. Ese valor de ACTH lo vamos a tener que cambiar para que no les cause conflicto a este nivel de ustedes. Lo vamos a poner en 84. 84. El valor de ACTH. Pero ya les digo, algunos pacientes pueden tenerla normal o elevada, moderadamente elevada en la enfermedad de Cushing. ¿Sí? Bien. Bien. Y entonces lo otro que les tengo que decir es que la literatura sí describe, sí describe en casos de microadenoma con presión del quiasma. Pero el microadenoma que comprime el quiasma es cuando es bilateral. Microadenomas bilaterales son los que comprimen el quiasma. Y casualmente hay un artículo publicado en la revista médico-científica de los estudiantes por un estudiante egresado donde él describe un caso de microadenoma, pero eran las lesiones bilaterales que comprimían el quiasma óptico. Pero está bien, cambien lo mejor en este caso por macroadenoma. Solo esos son los que pueden comprimir el quiasma óptico cuando hay lesiones bilaterales. Bueno, yo no tengo más nada, no tengo más nada que decir para, no sé si continuamos con el otro grupo, las profesoras, a ver. Pero me hubiera gustado como más energía, más entusiasmo con el caso clínico. Y en algunos momentos me pareció, me pareció, puedo estar equivocada, pero en algunos momentos me pareció que estaba leyendo textualmente el libro de excitabilidad. Me pareció, chicos, no sé, porque como que me acordé de mis palabras, no sé, no sé. Me pareció, me pareció. Y me parece que les faltó un poquito más de meterse en el caso, meterse en el caso. Que si contestaron, sí contestaron. Pero no sé, no se metieron en el caso, me parece. Para arrancar para el resto del grupo. Bueno, entonces, a ver, las otras profesoras, no sé si tienen algún comentario, si no nos vamos con el B. Ya usted le aclaró, sí, porque ellos cuando hicieron excitabilidad debieron haber hecho más diagramitas. Claro. Con el calcio, con el... Y hasta con el sodio, Ori, porque el sodio está en 140. Sodio está todo. Todo eso, lo es. Eso va a aumentar la amplitud del potencial de acción. Claro. Claro, profesora. Doctora, sí hablaron del umbral de excitabilidad, del potencial de reposo. Lo compararon con el normal. A mí me pareció bien el esquema. Pero bueno, la tabla no es solo presentar los valores, sino indicar la razón por la cual están aumentados o disminuidos y cómo afecta o cómo eso identifica la sintomatología del paciente. Sí, profesora. Ahora, yo toqué... Usted tiene toda la razón, profesora. Bueno, todo es por el exceso de cortisol, pero no simplemente por el exceso de cortisol, sino que hay que ir a explicar un poco más qué produce el exceso de cortisol. Pero como estamos en excitabilidad, nervioso, cardiorrespiratorio... Sí, todavía no. ...de presión para que lo toque el grupo que le toca eso. Por eso no toquen la depresión ni de frecuencia. Y lo de respiratorio, cuando le toque el grupo de respiratorio. Ahí prepárense, chicos, porque ahí sí van a tener que explicar. Entonces, concluyendo, los pacientes no vienen con letreritos. Ese paciente tenía hipocalemia, pero tenía hipocalcemia y alcalemia. Si uno ve, uno dice, ay, tienes dos que aumenta la excitabilidad y uno que la disminuye. Y tres, tres con el sodio. Tres que aumenta la excitabilidad y uno que la disminuye. Entonces, debe estar aumentada la excitabilidad, pero no. Estaba disminuida por el efecto del cortisol, que ha disminuido mucho el potasio. Y por el efecto del cortisol, que ha producido la hipotrofia muscular y se daña el efecto. Vamos a ver si en el resto de los grupos vemos como más entusiasmo e integración del caso. Vamos, el sorteo. Vamos con el sorteo. Vamos con el sorteo. Miren, yo tengo aquí unos papelitos, pero ya no sé si los alcanzan a ver. Yo creo que no. Yo creo que no. Nueve, nueve, yo no sé si los están viendo ahora. Seis, seis, nueve. Yo los tengo aquí los papelitos. Y quince. Nueve, seis y quince. Nueve, seis y quince. Bien, vamos a ver eso. Nueve, seis y quince en la lista. Voy para la lista. El nueve del B. Espérense, pero ¿le toca al B o le toca al C? ¿Quiénes le tocan las siguientes preguntas? El B, profesora de profesora. ¿El qué? El grupo B. El grupo B le toca a las que siguen. Ok, bien. Entonces nueve, seis y quince. González, Jordi. González, Jordi. Seis. Gómez, Irianis. Gómez, Irianis. Gómez, Irianis. González, Jordi. Y el quince. Jaén Castroana. Jaén Castroana. Preparen unos minutitos de ellos. Buenos días, profesora. Buenos días, hijo. Dígame. Yo soy Rigoberto Cuc. Tuve problemas para entrar. Ah, sí. Yo te había llamado bastante, pero ya pudiste entrar, Rigoberto. Sí, lo siento. No se preocupe. A veces. Y. González, Jordi. ¿Y aquí está? Sí, aquí estoy, profesora. Ok. ¿Yidiani está? Gómez, ¿Yidiani está? Sí, profesor. Aquí estoy. Ok. Prepárense, pues. Divídanse lo que viene. Acuérdense, ustedes tienen que explicar las variables fisiológicas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está ocurriendo eso en el paciente? No. 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 Gracias. Doctora, las conclusiones de ellos las vamos a ver al final, ¿verdad? Sí, en los lineamientos vimos que las conclusiones las va a exponer el grupo C, de todo, de todo. Pero, ¿corresponden al grupo C o es parte de lo que tenía que hacer el grupo A? El grupo A se la tenía que pasar al grupo C, pero yo les dije, en el C vamos a ver las conclusiones, sí. Muy bien. O sea, que las que sean de excitabilidad y de nervioso son del A. Así es, para la evaluación, para la evaluación, sí. Bueno, les soy franca, una de las cosas que esta parte así de estar tecnológico, como que uno no sienta la emoción de la integración. ¿Será por eso que estoy así, que no siento la emoción de veros en el salón y que se están preparando, se paran, ponen sus diapositivas? No sé. No sé, debe ser eso. Entonces, extraño eso de las integraciones, cuando los veo a todos, no sé. ¿Están listos ya, chicos? Jordi, Iriani y Ana, ¿están listos? Jordi... Aquí son 10 minutos, doctora, lo que hay que darles. Sí, hay 10 minutos, pero le pregunto si están listos. Sí, todavía están corriendo los 10 minutos. Los 10 minutos están corriendo. Ya casi, profe, ya casi. No, no, los 10 minutos están corriendo y yo, nada más. No, no, los 10 minutos están corriendo. Gracias. 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 ¿Están listos? Bien, chicos. ¿Están listos? Perfecto, chicos. Con energía, con energía, chicos. Con energía y entusiasmo. Sí. Dele, dele. Con energía y entusiasmo. Esta es la integración de cuatro módulos. Dele. Dele. Dele, dele. 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 Nos dice que Tomando en consideración los factores que determinan la presión arterial, haga un esquema en donde se ilustren por lo menos cuatro razones que expliquen el valor de la presión arterial del paciente. Vamos a empezar haciendo una pequeña introducción acerca de qué es la hipertensión. La hipertensión es una enfermedad crónica caracterizada por el incremento continuo de las cifras de la presión sanguínea por arriba de los límites normales que son 120 a 180. Sobre los cuales esto aumenta el riesgo cardiovascular. Una presión arterial alta, hipertensión, es cuando uno o ambos números de la presión arterial son mayores a 130 sobre 80 la mayoría de las veces. Esta enfermedad es, bueno, cerca de un tercio de la población adulta de los países desarrollados y países en vía de desarrollo sufre de hipertensión arterial, que es la principal causa de consulta de los servicios médicos y atención primaria. Los hombres tienen más predisposición a sufrir, de desarrollar hipertensión arterial que las mujeres, situación que cambia cuando la mujer alcanza la menopausia. Por lo tanto, la mujer debe ser más vigilada para esta enfermedad en los años posteriores a la menopausia. Siguiente, por favor. Bueno, entre las causas de la hipertensión hay dos tipos, las que son modificables y las que no son modificables. Entre las modificables encontramos lo que es la dislipidemia, la diabetes, la obesidad, el consumo de cigarrillos, sedentarismo, dieta y estrés. Y las no modificables tenemos lo que es la edad, el género, el grupo étnico y la herencia. En nuestro caso vamos a explicar las cuatro situaciones siguientes. El síndrome de Cushing, la edad, la menopausia y la obesidad. Bueno, en la edad primero hay que destacar que más de la mitad de las personas mayores de 65 años presentan este problema. Esto tiene mayor prevalencia en las personas mayores debido a que las paredes arteriales se endurecen por el envejecimiento. Como podemos observar en el diagrama, dice que el proceso de envejecimiento nos lleva a lo que es arteriosclerosis de la íntima y pérdida de elastina en la capa media. Hay un aumento de la rigidez de los vasos sanguíneos, grandes y medianos, disminución de la extensibilidad arterial, aumento de la presión para un volumen dado en los vasos, disminución de la compliancia y amplificación de la presión de pulso. Y por último tenemos la hipertensión sistólica aislada. Bueno, como ya había dicho, hay mayor prevalencia en personas mayores porque las paredes se endurecen con el envejecimiento, por lo que son menos elásticas y ofrecen una mayor resistencia al flujo sanguíneo, causando la necesidad de que el corazón tenga que bombear la sangre con más fuerza para poder mantener la circulación de la sangre. Y bueno, en la menopausia, observamos que, como dije anteriormente, las mujeres por lo general tienen menor predisposición a sufrir de esto en edades más tempranas, pero cuando alcanzan la menopausia, en la menopausia se activan mecanismos vasoconstrictores, incrementa la actividad de los receptores AT1, lo que induce la vasoconstricción, aumenta la concentración de radicales libres a nivel vascular, aumentando el estrés oxidativo y lesión vascular, lo que nos lleva a hipertensión arterial. También observamos que la menopausia disminuye los estrógenos, que disminuye el óxido nítrico, causando un efecto vasoconstrictor a nivel vascular, aumenta las endotelinas y también ácido 20-hidroxicosatetraenoico, que nos lleva también a efecto vasoconstrictor a nivel vascular, y esto lo que nos lleva a una hipertensión. Y hay que destacar que esta disminución de estrógenos y la disminución del óxido nítrico es más o menos lo que es el factor como de seguridad que tenemos las mujeres, que cuando llegamos a la menopausia, al disminuirse esto, entonces nos predispone a sufrir lo que es la hipertensión. Y cuando, en el caso del de la obesidad, la obesidad genera lo que es resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina y la producción de angiotensina por el adipocito causa un aumento en la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, renina-angiotensina, y esto provoca retención de agua e incremento del volumen circulante. Otro mecanismo que participa en la fisiopatología de la hipertensión en el sujeto obeso es la mayor producción vascular de endotelina-1, quien por la estimulación del receptor ETA provoca vasoconstricción y difusión endotelial. Y se sabe que los individuos hipertensos con obesidad tienen aumento del tono vasoconstrictor mediado por endotelina. También la resistencia a la insulina con la que cursa el paciente obeso activa el sistema simpático por la hiperinsulinemia, que ocasiona también el aumento de ácidos grasos libres, que es común en la obesidad. Y, bueno, también observamos en el diagrama que la comprensión del riñón y su vasculatura por la acumulación de la grasa a nivel renal y pericapsular ocasiona un aumento de la matriz extracelular de la médula renal y comprensión del asa de Hengler, lo que a su vez provoca una disminución de la presión de la triuresis, aumento de la reabsorción de sodio, daño renal y aumento de la presión arterial, la cual inicialmente no es sodio sensible, pero al evolucionar aumenta la sensibilidad al sodio. Estos mecanismos serán reforzados por el aumento de la actividad simpática y el sistema de reniña y genotensina descritos previamente. Como vemos en el diagrama, activación simpática, activación es de reniña y genotensina, observamos cómo afecta al riñón. Y el paciente con obesidad presenta valores disminuidos del péptido anatriolítico atrial, el cual es un antagonista fisiológico del sistema de reniña y genotensina. La deficiencia del péptido anatriolítico atrial favorece la resistencia a la insulina, la aparición del síndrome metabólico y de diabetes mellitus, dentro de los mecanismos conocidos que se encuentran a menor producción de adiponectina estimulada por el péptido. Y la difunción del tejido adiposo, que secreta adipocitocinas, niveles disminuidos de adipocitocinas, de adiponectina y niveles aumentados de resistina correlacionan con riesgos de desarrollar hipertensión arterial y aceleran la progresión de la aterosclerosis. Y los pacientes con aumento del índice de masa corporal cursan con hipoadinectinemia e hiperresistinemia. La leptina presenta acción estimulante sobre el sistema simpático, reduce la excreción urinaria de sodio y favorece el desarrollo de la hipertensión arterial. Sabemos que el paciente obeso cursa con niveles circulantes elevados de leptina. Siguiente. Ok, ¿me escuchan? Sí, dale, dale, Jordi. Siguiendo con la pregunta 7, que dice, explica a través del arco reflejo de regulación de presión arterial la frecuencia cardíaca de 68 ciclos por minuto. Ok, el reflejo valoreceptor de alta presión es muy activo dentro de un rango de presión de 60 a 180 milímetros de mercurio. A pesar que el mecanismo de regulación está activado y podamos observar una frecuencia cardíaca normal o relativamente disminuida, la presión arterial está aumentada. Porque en pacientes con hipertensión, los valoreceptores pierden su efectividad para devolver la presión arterial a valores normales. Un fenómeno conocido como adaptación. ¿Qué significa esto? Significa que los valoreceptores van a ejercer su función regulando los cambios de presión arterial al nuevo rango de valores de presión sistólica y diastólica, el cual se han adaptado. Como podemos ver aquí en el arco reflejo de la regulación de la presión, vemos que la presión está elevada. Entonces, como la presión está elevada, se va a dar la descarga de los valoreceptores porque ellos van a responder a ese cambio de presión. Y se va a enviar la información por medio de los paredes craneales 9 y 10, el grosofaringio y el vago, al núcleo de trato solitario. Y mediante el sistema nervioso autónomo, que es la actividad simpática y la actividad vagal, van a disminuir lo que es la vasocondricción arterial, la RPT, la contractilidad, el volumen de expulsión, la venocondricción, el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca, disminuyendo de esta manera lo que es la presión arterial. Siguiente. La pregunta 8 dice, debido a la obesidad centrípeta, ¿qué tipo de enfermedad pulmonar puede presentar esta paciente? La obesidad resulta en una disminución de la distensibilidad toracopulmonar, en particular de la pared torácica, como consecuencia de la restricción impuesta a la expansión de la caja torácica y del diafragma. Aunque también presente, la caída en la distensibilidad pulmonar es menos importante y reconoce un doble mecanismo. Aumenta el volumen sanguíneo pulmonar y el colapso alveolar como consecuencia del cierre de la pequeña vía aérea, en particular en las bases pulmonares. En las personas obesas también se observa que durante la primera parte de la estiración, los músculos inspiratorios se mantienen ligeramente contraídos. Enfermedades o alteraciones pulmonares clínicas asociadas a la obesidad. Dentro de estas podemos mencionar la disnea de esfuerzo, la apnea obstructiva del sueño, enfermedad obstructiva de vidas aéreas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la EPOC, el asma bronquial, hipertensión y embolia pulmonares. Además de esto, presenta un alto riesgo de desarrollar trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. Cabe señalar, finalmente, el papel preponderante de la apnea del sueño relacionada con el aumento de peso desproporcionado a predominio troncular y con la disminución del tono de la musculatura respiratoria extrínseo. Siguiente, gracias. En esta pregunta nueve, vemos que me dice un esquema de cómo espera usted encontrar a cada uno de los volúmenes estáticos en el paciente. Entonces, sabemos que en este caso vamos a encontrar que el paciente tiene una distensibilidad pulmonar disminuida o reducida. Entonces sabemos que esta situación es característica de enfermedades restrictivas. Entonces vamos a encontrar que en enfermedades restrictivas encontramos todos los volúmenes disminuidos y por ende también vamos a encontrar la capacidad pulmonar total y la capacidad residual funcional disminuida como vemos en la gráfica que presentamos acá abajo. Siguiente. La siguiente. 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 ¿Se salió o se salieron de la presentación? Es que no sé quién estás compartiendo la pantalla, pero no. A ver, que comparte. A ver, que comparte la pantalla, chicos. Tal vez te quedo sin batería o algo así. Ah, no, ya. Oyer o Carlos era el que estaba en ahora. Bueno, en la pregunta 10 tenemos ¿cómo espera usted encontrar la curva volumen versus tiempo de este paciente? Bueno, como mencioné anteriormente, este paciente va a tener un tipo de condición restrictiva en donde vamos a encontrar que en la curva vamos a encontrar la capacidad vital forzada disminuida al igual que el volumen respiratorio forzado en el primer segundo disminuido. Entonces, la relación entre estas dos variables va a estar normal debido a que ambas están disminuyendo proporcionalmente al ser una enfermedad restrictiva. que el volumen formidable no. Bueno, vamos. Y hasta ahí son ustedes, sí, hasta ahí son ustedes. Ok. A ver, preguntas de cardiorespiratorio. Preguntas. Preguntas, preguntas. Preguntas. Cuando ustedes dijeron que iban a presentar cuatro factores que explicaban la hipertensión, yo nada más conté tres. Echen para atrás, a ver. Nada más conté tres. Profesora Figueroa, ¿no se le oye muy bien? ¿Aló, aló? ¿No? Ahora sí, ahora sí se le oye, profesora. Yo estoy con el micrófonito aquí. El micrófono, profesora. Sí, yo lo cargo aquí. Que les decía que ellos iban a cuatro situaciones. Dijeron la edad, la menopausia, obesidad, pero no, dijeron Cushing, no me acuerdo. Yo le empavé. No, profesor, hubo un problema con el PPD. No, no vi Cushing. Pueden poner el esquema, por favor, la siguiente. Pusieron edad, hicieron menopausia, los esquemas están buenos, hicieron obesidad. ¿Y Cushing? Sí, entonces no hay otro esquema, falta un esquema. Falta Cushing. Bueno, nosotros teníamos un esquema, pero no sé por qué ahora no está en el PPT, profesor. Bueno, dígalo, dígalo, dígalo. Nosotros tenías que... Usted lo tiene allá. Usted lo tiene allá. Sí, es que tenemos como dos versiones del PPT, yo tengo una en la que sí está y están exponiendo la que no está. Y entonces, ¿por qué tú no compartes la pantalla, pues? Sí, que la compartan. Profesora, estamos viendo si podemos compartir esto, ver cómo podemos compartir la pantalla con el esquema. Bien hecho. Ah, bien, bien. Ustedes pueden compartir pantalla, chicos. Dele, porque así en el aire... Compártala, comparta pantalla, la que tenga el esquema, lo puede hacer. Que, caballero, deje de compartir pantalla. ¿Y quién tiene el esquema, Ana? Tú eres la que tiene el esquema, Ana, ¿o quién? No, es que yo tengo una foto del esquema, pero no tengo en el PPT. Ah, caramba. Ah, bueno. ¿Pero la tienen o no? Sí, profe, ya la van a compartir. Ah, aquí está. Bueno, en este esquema nosotros teníamos que, debido al macroadenoma, el proficiario, se estimula la secreción de ACTH, lo que estimula las glándulas suprarrenales, y, bueno, estimula la producción y secreción de cortisol, todo lo que es el hipercortisolismo endógeno, y por eso tenemos hipertensión arterial. Que la hipertensión arterial es algo muy común entre pacientes que tienen esta enfermedad. Y, bueno, eso era más un... Ese es el esquema, profe. No, pero ahí no está la explicación del por qué el cortisol produce hipertensión. Ahí no está la explicación. Ahí no está la explicación. Yo les di a ustedes tres artículos, les facilité tres artículos. Uno de Cushing, uno de obesidad y el de la menopausia, se los facilité yo. Y el de Cushing estaba ahí perfectamente explicado por qué el cortisol produce hipertensión. Ninguno puede aportar con sus palabras cómo el Cushing produce hipertensión. Es bien importante porque el caso es de Cushing. Y no es decir que el cortisol... Sí, profesora. Dígalo, A, B, aporte. Ok, ok. Como dijo la profesora Oris, el cortisol también tiene una actividad mineralocorticoide, al igual que la aldosterona. Básicamente porque presenta la misma afinidad por los receptores de aldosterona. Ajá. Y entonces se va a aumentar la reabsorción de sodio y sumado a esto va a haber un aumento de volumen de agua en los vasos sanguíneos, que es lo que va a ocasionar la hiperbolemia. Al haber un aumento de hiperbolemia, se va a aumentar el llenado ventricular al punto que se ve el aumento de la presión arterial. Sí, pero sigue, eso es lo que quiero que hicieran como un día como ayer, que debían estar claros en el flujo brama desde el llenado. No es saltarse los pasos, porque se fueron al llenado y te fuiste a presión arterial. Sigue los pasos. Ok, aumenta el llenado ventricular, por lo cual aumenta la fuerza de contracción. Una vez que aumenta la fuerza de contracción... Volumen diastólico final. Volumen diastólico final. El volumen diastólico final aumenta la fuerza de contracción, aumenta el volumen de expulsión. Una vez que se aumenta el volumen de expulsión, se aumenta el gasto cardíaco, aumentado el gasto cardíaco, se aumenta la presión arterial. Ajá, esa es una de las formas que el cortisol pueda aumentar la presión. ¿Cuál otra? Ese artículo estaba muy bonito. Esa es una de las cosas que decía. ¿Qué otra? ¿Qué otra cosa? Porque yo le... La pregunta era... Los flujogramas están buenos, pero la pregunta era que usted tenía que llegar a las variables que determinan la presión arterial. ¿Cuáles son las variables que determinan la presión arterial? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las variables que determinan directamente la presión arterial? Gasto cardíaco y la RPT. Exacto. Entonces, eso era lo que yo quería que hicieran, ¿no? ¿Cuáles variables de las que usted está explicando aumentan el RPT? ¿Cuáles variables aumentan el gasto cardíaco? Y para que usted digan que hay hipertensión, porque es la fisiología que uno quiere repasarles. Así que, bueno, con lo que acaba de decir la joven del efecto mineralocorticoide, aumenta gasto cardíaco, aumenta presión arterial, ¿verdad? También tiene otros efectos el cortisol, además de ese. ¿Qué otro? Aporte. ¿Qué otro? ¿Qué otro además de ese? ¿Qué otro efecto? Que causa hipertensión. Que causa hipertensión. ¿Qué otro factor, además del efecto mineralocorticoide, que está bien? ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? A ver. Alguien del grupo. Es como dice Oris, que no hicieron el esfuerzo. Y eso yo les facilité ese artículo que estaba espectacular. Alguien del grupo, o si no lo digo yo. Alguien del grupo. Yo tengo mi resumen de los artículos. Tengo mi resumen de los artículos que yo les di. ¿Otro? ¿Otro? No hay nadie para Cuching. Bueno, Oris, voy a decir lo que yo tengo. Porque si no, ¿qué va? Mire. Profesora, sí, un pequeño comentario antes de que empiece a hablar. Sí, vea, exacto. Es que usted tiene que decir lo que usted tiene como resumen. ¿Y por qué? Porque todo lo que ellos han puesto en las diapositivas, y por eso usted les insiste, es secundario al cortisol elevado. No es por el cortisol, exacto. Todo es por el cortisol. O sea, todo eso, ustedes se fueron a contestar. La obesidad, ¿por qué causa hipertensión? La menopausia, ¿por qué causa...? Lo ven. Y perdieron... Pero él es obeso, él es obeso porque tiene Cuching. Exactamente. Obesidad central, exacto. Así que atención ahora, o sea, desde el punto de vista médico, clínico, usted no se puede ir por las ramas. Usted tiene que ir al problema primario del paciente, el Cuching. Dele, profesora, dele, dele. Ese artículo, o sea, yo entiendo que a la hora que leyeron los artículos hay mucho de endocrino, pero bueno, lo podemos obviar, la parte de la insulino resistencia, que hablaban de leptinas, resistinas, qué sé yo, etcétera, pero podían agarrar lo que usted, lo que dé el caso para explicar la hipertensión. Es que eso era, profesora, eso era, eso es lo que ellos tienen que quedar claros. A ver, chicos, tienen que quedar claros. Por ejemplo, dice que una cosa interesante del Cuching es que genera un estado protrombótico. O sea, se ha comprobado que el cortisol participa en la síntesis de los factores de coagulación. Entonces ellos generan, nada más por ahí usted se va, si genera un problema que forma trombitos, aumenta resistencia, ¿verdad? Aumenta la resistencia y puede aumentar la presión arterial. También hay otra interesante, que también estaba en el artículo, que me da tristeza que no lo hayan dicho, ¿verdad? Porque decía ahí en el artículo, decía que hay una enzima a nivel renal que metaboliza el cortisol. Hay una enzima a nivel renal que metaboliza el cortisol, que disminuye, la verdad, tiene un nombre, la 11-BHS tipo 2. Entonces cuando hay exceso de cortisol, cuando hay exceso de cortisol, esa enzima se inhibe y todavía aumenta más el cortisol y los efectos que tiene el cortisol mineralocorticoide, etc. Ahí decía que produce un fenómeno de hipercoagulabilidad, porque se promueven entonces los factores de coagulación. Nada más usted se va, el cortisol promueve disfunción endotelial y por ahí se va, y ahí había espectacular, como decía, la aterostidrosis, cómo se genera. También el cortisol tiene un efecto catabólico por excelencia, es una hormona catabólica, catabólica. Entonces produce daño endotelial y en el capítulo del doctor Mascarín, cuando usted leyó disfunción endotelial, había muchas causas que dañaban el endotelio. ¿Cuáles? Díganme. ¿Qué causas producen daño endotelial? Ahí en el capítulo 5 del doctor Mascarín. A ver, díganme. La hipertensión. Ajá, lo tiene el sujeto, ¿verdad? La hipertensión. ¿Qué más? Diabetes. La diabetes, que aunque no diga que la tiene, puede ser que tenga, tiene hiperglicemia por el aumento del cortisol. Un sedentarismo, esta persona como tiene una astenia, ¿verdad? Una debilidad, la actividad física de él está comprometida. Está bien. Tiene todo el perfil hipídico aumentado, eso daña el endotelio. O sea que este paciente tiene una disfunción endotelial por todos los factores, por todos los factores. Por todos los factores. Por cortisol, por la obesidad, ¿ya? Entonces, cada vez que usted analiza que el factor X, ya sea aterosclerosis, ¿verdad? O daño endotelial. Cuando hay daño endotelial, el endotelio debe estar lisito. Cuando hay daño endotelial, se promueve la cascada de coagulación y se promueve la síntesis de, principalmente, de sustancias vasocontrictores, como la endotelina. Inmediatamente. Y eso aumenta el RPT y aumenta la presión arterial. O sea que con el cortisol usted podría decir un montón de cosas, ¿ya? Por ejemplo, en la parte de los lípidos aumenta principalmente el LDL, que causa entonces estragos y disminuye el HDL. O sea que con el cuchín usted podría decir un montón de cosas, solito con el cuchín. Y tenía que decir el efecto mineralocorticoide para el gasto cardíaco y todo el daño endotelial y la producción de trombos y de endotelina, daño endotelial, promueve el aumento de sustancias vasocontrictoras, aumenta, repete, aumenta presión arterial. Con el cortisol, denle con el de la obesidad, el de la menopausia y obesidad para repasar ese. Porque todo tenía que llegar a RPT y gasto cardíaco, chicos. Porque la pregunta era en base a los factores que determinan la presión arterial. A ver, para ver menopausia y pusieron menopausia y obesidad, ¿verdad? Y bueno, y el de la edad, también pusieron edad. Pero con la edad tienen que llegar a qué variable se afecta a RPT o gasto cardíaco. Denle para ver. Ese era el objetivo principal de la pregunta. A ver, busquen la edad y en base a lo que tienen en edad, ¿qué se afecta principalmente? ¿Qué se afecta? Para ver. ¿La RPT o el gasto cardíaco? ¿Qué se afecta principalmente con la edad? ¿De eso que tienen ahí el flujograma? La RPT, profesor. La RPT. Porque ¿qué le pasa a las arterias? A los vasos sanguíneos, ¿qué van poniendo por la edad? Lo dijeron por allí. Se van poniendo más rígidos. Más rígidos, menos distensivas. Y tiende a aumentar entonces la RPT. Y cuando aumenta la RPT, más que la sistólica, aumenta la diastólica. ¿Verdad? Más que la sistólica, aumenta la diastólica. Todos los mecanismos que aumenten RPT, aumenta más la diastólica. Y si aumentan el gasto cardíaco, aumentan la sistólica. Denle con la menopausia, para ver, no sé cuál era el que seguía, con la obesidad. Es un flujograma muy bueno, pero vamos a agarrar lo básico para, del caso. Tiene bastante endocrino. Pongan la de obesidad. Y como la obesidad es importante, porque es consecuencia del, como ya dijo la doctora Oris, del síndrome de Kutcher. ¿Ya? Entonces, por allí, díganme cuáles de esos factores aumentan el gasto cardíaco, aumentan el RPT. De todos esos factores, que es un flujograma interesante, pero agarren de allí cuáles pueden aumentar el RPT y cuál es el gasto cardíaco. Denle para ver. Y ahí, entonces, con eso me puedo conformar. ¿Cuál es para RPT y cuál es para gasto cardíaco? Bueno, para RPT, por ejemplo, la aldosterona, y para el gasto cardíaco, la actividad simpática. ¿Están de acuerdo? La aldosterona sería el gasto cardíaco. Ajá. La endotelina, la difusión endotelial, serían RPT. Exacto. O sea, que si quiero agarrar de ahí lo básico, ¿Verdad? La endotelina, exactamente, la difusión endotelial, aumenta el RPT. Y por acá, el efecto de la aldosterona, o podrían también, en vez de poner aldosterona, el cuchín. El efecto mineralocorticoide. Entonces, promueve el aumento desde el llenado gasto cardíaco presión arterial. Eso era lo que yo quería que hicieran. Otro dato, como tiene bastante hormona, no me quiero meter en esa parte, pero se sabe que ese tipo de alteración, ¿Verdad? Esa obesidad produce disminución de los niveles del péptido arterial naturítico. Y verán allá después en endocrino que al disminuir ese péptido, también puede producir hipertensión. También con el gasto cardíaco. No me meto por allí porque no han dado esa hormonita. Y otra, también se sabe que aumenta la angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es un potente vasocontrictor. O sea, que podían sacar, sacar la hipertensión con el gordito, ¿ya? ¿Y la menopausia? A ver, de allí, para lo mismo. ¿Con qué agarro? Para decir la presión con RPT y... Ajá, dale. La disminución de estrógenos, el aumento de endotelina y la activación de mecanismos vasoconstrictores aumentan a la resistencia periférica total. Ajá, pero el estrógeno, como tiene disminución de estrógeno, ¿qué le pasa al oxido nitricio? Disminuye. ¿Y el oxido nitricio cuál es la función normal del oxido nitricio? Vaso dilatador. Un paso dilatador. Eso está bien descrito en el híbrito del doctor Mascarillo. ¿Qué hace el oxido nítrico? Por lo menos a nivel vascular. Entonces, verán allá con el híbrito que el estrógeno tiene un efecto cardioprotector antes de la menopausia porque produce oxido nítrico, ¿verdad? Entonces, por acá, por este lado, que también vieron aquí que activa los mecanismos como vasoconstrictores. ¿Cuál va ahí? ¿Cuál va ahí? Receptor AT1. ¿Cuál mediador va allí? Para AT1. Angiotensina. No. Es endotelina. Ah, esa es angiotensina, pa' ver. AT1, AT2. Ah, sí, angiotensina. Angiotensina. Angiotensina, angiotensina. Angiotensina. Por ahí sale bonito, ¿verdad? Y normalmente cuando uno está en la menopausia, ¿qué presión aumenta principalmente en base a eso? ¿La sistólica o la diastólica? La diastólica. La diastólica, porque predominan esas sustancias vasoconstrictoras, como la angiotensina 2, la endotelina, y el óxido nítrico disminuido, ¿lo ven? La hipertensión clásica de la menopausia es con aumento de la presión diastólica. Exacto. Y pon ahí, ¿va a decir algo de Ayoris? Sí, yo lo que voy a decir, profesora, es que ellos debieron, como usted les viene repitiendo, debieron haber traído de qué depende la presión, lo fisiológico, con todas las variables, desde llenado ventricular, todas las variables. Ese flujograma, que es el flujograma. Yo se los he repetido, yo no sé cuánto tiene 40 mil veces. Yo se los he repetido, porque profesora, mi preocupación, ¿cuál es en este momento? En este momento, mi preocupación es que ellos se fueron a ver la menopausia por separado, los ácidos grasos libres por separado, y se olvidaron del problema del paciente, que era el exceso de cortisol. Entonces, mi problema es ahora mismo, que me preocupa, que esta es la integración de los cuatro módulos, que nosotros tenemos que, ellos tienen que quedar claros en nuestros cuatro temas, nuestros cuatro temas, para pasárselo entonces a las profesoras que vienen. Así que yo propongo... Porque es el mismo caso, el mismo caso, exacto. Exacto, el mismo caso. Entonces, yo siento que aquí no se están cumpliendo los objetivos, por ahora, por ahora, nos falta un grupo, ¿no? Pero por ahora. Dale, pero vamos al de la regulación, que Jordi, dale esa de la regulación. Sí, profesora. Ahí era sencillito. Sí, profesora. Yo propongo que ellos hagan el esquema. Profesora, yo propongo que ellos en algún momento elaboren un esquema y lo enseñen. Si no es hoy, bueno, pero que en algún momento ellos se sienten a hacer ese esquema. Ese era mi propuesto. Ahí nos lo enseñen para ver. Ese era mi propuesto. El de cortisol, ¿cuál usted dice? El de la presión, profesora. Ah, el de la presión, con todos los... Es lo que yo propongo, porque me preocupa que esto no está quedando claro. Porque también me llama la atención es que no están integrando, no están integrando. Y este caso es eso. Y este caso es para integrar. Porque también me preocupa que, acuérdese que FAN, acuérdese que el sujeto tiene hipervolemia. Sí. Entonces, FAN puede estar elevado por la hipervolemia. Ah, sí puede estar elevado por eso, exacto. Bueno, es lo que yo propongo, que hagan un esquema. Pero, pero, como en las partes de las hormonitas que no son, que no se tienen que poner. Ah, no, 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 con el cortisol, como usted les dijo, con el cortisol, básicamente pueden sacar eso, con el cortisol. Entonces, ahí, ajá, perdón, ahí en este esquema era explicar a qué se debe la frecuencia en 68, ¿ya? Exacto. Era el objetivo de este flujograma. O sea, que ya, o sea, que al decir que hay aumento de presión, ¿a qué se debe la bradicardia? Es ese el objetivo, ¿no? Jordi, ya ese Jordi lo hizo. Lo que le quiero decir que el flujograma, si yo voy a hablar, la pregunta es de presión, de frecuencia cardíaca, yo no tengo que echar ni un bochinche de por acá, del otro lado. Si no, me voy allá con el área apresora, y al nodo sino auricular, actividad vagal aumentada, y me voy a la frecuencia, porque el objetivo era explicar la frecuencia. No todo, no era una pregunta de regulación de la presión arterial, ¿me explico? O sea, ese es el reflejo de regulación de la presión arterial, sí. Pero la pregunta es, explique la bradicardia. O sea, que nada más tenían que irse hasta la frecuencia cardíaca. No sé si me explico. Y no usar en la otra parte, porque yo no estaba preguntando cuál es el mecanismo de regulación, sino la bradicardia. Pero bueno, ya ahí repasaron la presión, o sea que este mecanismo tiende a disminuir la presión, está bien. Pero era la bradicardia, la bradicardia. En Ereida. Ah, espérate un momentito, ponme donde dicen los modificables y los no modificables, para hacer una revisióncita de allí. ¿Cuál de allí tiene la señora? ¿Cuál de allí tiene la señora? A ver, según ustedes. Obestidad. Ajá. De la epidemia. Ajá. Dale. ¿Puede que sea dentarismo probablemente? ¿Puede que sea dentarismo? En un modificable, bueno, es una persona mayor. Ajá. Y mujer puede que ya esté en su menopausa, entonces ya es por tipo del óxido nítrico. Ajá. Y de acá, del mismo no modificable hay otro, que lo dice el enunciado. No recuerdo. Herencia, hipertensión. La herencia. La herencia. Ahí decía que era, había herencia de que los familiares en hipertenso y diabético, también. También había herencia. Bueno, está bien. Esa figurita es buena para entender las que son modificables, que usted las puede modificar porque tiene un estilo de vida, pues a lo mejor no adecuado y las no modificables, usted ya se no hay, ya ese no hay tutía. ¿Me explico? Bien. Ok. Yanere. Sí, bueno, igual, ¿no? Yo podría señalar que ellos en realidad respondieron las preguntas, las respondieron. Sin embargo, no le vi esa interrelación entre el problema del paciente y los signos y síntomas que presenta. Entonces, bueno, debido a eso, yo sí quería que quedáramos claros en el problema respiratorio que tiene el paciente y dígame por qué se le produjo ese problema respiratorio. Para resumir, ¿qué problema respiratorio tiene el paciente y por qué? Y señale las causas, un par de causas. A ver, búsquenlo. Siga, siga. Siga, vamos a las de respiratorio. Adela, ahí, ahí, ahí. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron? A ver ahí. ¿Cómo la enfermedad que tiene el paciente afecta su función pulmonar y por qué? Y tiene un esquema que más o menos está claro, ¿no? Sí. Así que nada más que tienen que integrar. Entre otras cosas, ¿por qué el paciente está desarrollando un problema, tiene o no tiene un problema respiratorio? Sí, profe, sí. Sí, lo tiene. Tiene, sí, tiene. Ajá. ¿Cuál es el paciente respiratorio? ¿Cuál? O sea, nosotros detectamos que lo más probable es que tenga una enfermedad restrictiva. Ajá, una enfermedad restrictiva. Muy bien. ¿Por qué? Bueno, por la disminución. O sea, primero, la obesidad va a comprimir más la cadena torácica. Este, y esto dando una disminución de la ATP. También, este, el factor de que los músculos inspiratorios están, o sea, los músculos respiratorios están más, ¿cómo se dice? ¿Qué creen ustedes que hace el exceso de grasa? En los músculos respiratorios. Esa grasa, además, la grasa abdominal, ¿cómo creen ustedes que están esos músculos respiratorios desde el punto de vista de su eficiencia mecánica? ¿Y por qué? Los músculos respiratorios se mantienen ligeramente contraídos en la primera parte de la expiración. Sí, eso es lo que dice allí. Ajá. Bueno, lo que pasa es que yo había investigado una vez sobre el papel de la acnéa del sueño. ¿Qué es lo que ocurría en este paciente? Porque este es un tipo de enfermedad que suele darse en estos tipos de pacientes por la obesidad centrípeta. Entonces, podemos ver que está relacionado por el aumento de peso desproporcionado a predominio troncular y con... A ver, espérate un momentito. Apnea del sueño y lo que me están diciendo con respecto a la distensibilidad no tiene mucha relación. No, yo sé. Yo lo decía de manera en que en este paciente puede desarrollarse el acnéa del sueño. Sí, sí. Entonces, como una posible causa de esto, podemos decir que hay un aumento desproporcionado del peso a predominio troncular y con aumento del tono de la musculatura respiratoria extrínseca. Entonces, a lo que voy es que en las acnéas se puede causar una hipoxia intermitente debido al aumento desproporcionado de la grasa que se da en el paciente por compresión, como se había mencionado anteriormente. Sí, y sobre todo, en la amnea del sueño, ¿sobre qué estructuras crees tú que se acumula esa grasa y hace ese efecto? Más sobre los músculos que participan en la expiración, debido a que es una patología que afecta más a la... Es una patología restrictiva. Digo, a los músculos que afectan a la inspiración porque es una patología restrictiva. Ay, Dios. Sí, bueno, lo que pasa es que están... Me confundí. Están hablándome de amnea del sueño, que está más catalogada como una patología obstructiva y del problema restrictivo que tiene el paciente, no necesariamente cuando está durmiendo, ¿verdad? Pero el paciente, ya sea que esté despierto o que esté dormido, ¿cómo tiene su distensibilidad y por qué? La distensibilidad está disminuida. Ajá. Ahora, ¿qué efecto tiene ese exceso de grasa abdominal sobre la parte, sobre todo de la parte basal, los alveolos de la base? Podríamos mencionar, profe, que el hecho de que hay un exceso de grasa provoca que hay una restricción en la expansión de la caja chorásica y el diafragma. Todo, todo, la estructura tóraco pulmonar está limitada, ¿verdad? Está limitada. Entonces, eso disminuye, ¿qué volúmenes? Los volúmenes estáticos, sobre todo los volúmenes que el paciente, ¿qué? Inspira o expira. Inspira. La posibilidad de lo que el sujeto inspira o expira. ¿Qué tiene más dificultad el paciente? Los que inspira. Con los volúmenes inspirados. Que inspira. Muy bien. Entonces, además de eso, yo lo que le decía de los músculos respiratorios es que no sé si ustedes leyeron qué hace, qué se ha encontrado con respecto a los sujetos con obesidad central en la mecánica respiratoria. La mecánica de los músculos respiratorios, del diafragma y esos músculos que están cercanos allí a la parte abdominal. ¿Qué les pasa a esos músculos? Se fatigan. Bueno, se fatigan, pero ¿por qué se fatigan? ¿Qué se ha encontrado? Que ellos también tienen infiltración de grasa, ¿sí? Los músculos, la grasa también se va infiltrando dentro de la estructura muscular y eso disminuye la capacidad que tienen esas proteínas, actinamiosina, de interactuar y producir esa tensión, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se ha encontrado. Que además del efecto mecánico que tiene la grasa abdominal sobre la estructura tóraga pulmonar, los mismos músculos están infiltrados de grasa y eso disminuye su eficiencia mecánica y la capacidad que tienen de mover aire. Y la enfermedad apnea obstructiva del sueño tiene que ver, pero con otras cosas durante el sueño, precisamente. Pero bueno, lo que quería era que me dijeran por qué ese paciente tiene la distensibilidad disminuida y es entonces por lo que estamos conversando. No sé si hacemos énfasis en eso de la apnea del sueño, profesora Oris. No, 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 una vez más, usted ya explicó, profesora, usted ya explicó por qué la restricción, con lo que explicó de la infiltración de grasa. No debemos ir para la apnea obstructiva, como usted bien lo puntualiza, porque el paciente, ahora mismo, él, por el cuchín, volvemos a lo mismo. No es porque puede tener bolia, puede tener post, puede tener, no, por el cuchín, solo por el cuchín. Y la obesidad centrípeta, que ocasiona el cuchín y la infiltración de grasa en los músculos, ocasiona la restricción de la caja torácica, el aumento de resistencia elástica y la disminución de la distensibilidad. O sea, no podemos irnos para otro lado. No, no, tenemos que quedarnos en la restricción. Porque no tuvimos nada de eso en el paciente, no tuvimos nada en ese paciente. Pudiera tener eso, pero no es lo que quería. No, no es lo predominante en este momento. El caso clínico, el caso clínico lo hubiese dicho. En la noche, cuando duerme, lo ven. Ellos tienen que ir viendo esa relación, es lo que tiene el paciente al momento. Él no tiene en la historia clínica nada que le diga que va para que vamos para la andrea obstructiva del sueño. Es que hay otras causas de obesidad central, pero en este caso... Y que van a afectar el problema pulmonar, sí. Claro, claro. Que lo pusieron allí, pero en este caso es la restricción, la restricción. La restricción, la restricción, la restricción, la obesidad. Doctora, con la flecha que ellos están esquematizando aquí, ¿verdad? La compresión mecánica. Eso. Sí, esta figura está bonita. Eso, 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 profesora, eso. Eso es una flecha, eso que era lo más importante allí. O sea, que ellos podían eliminar todo lo otro, todo lo otro que tienen ahí de asma, de posto, eso lo pueden eliminar. Es que este yo veo que ha sido, este ha sido como el problema central de todo él, de esta integración. Así mismo es. Que ellos se fueron a buscar, tanto en excitabilidad como en nervioso, cardio, respiratorio, otras cosas que tiene el obeso. Y se olvidaron del problema principal. Es que yo siempre le digo a los muchachos en los casos clínicos de FCC que ellos se matriculan, la mía es la 8, la mía es la 5, la mía es la 2. Eso, profesora. Entonces no contestan, a pesar de que se divida, tiene que saberse la pregunta desde la primera. Claro. Tiene una lógica, entonces se matriculan con la pregunta que les toca y ya. Pero, profesora. Eso tiene algo del principio. Claro, profesora, nada más. Pero en el día de hoy, yo, por lo menos yo como profesora, no solamente he evidenciado eso que usted dice, sino que yo también he evidenciado que ni siquiera la de ellos mismos se sabe bien, ni la de ellos mismos. O sea, el A ni el B se sabe la propia pregunta. Y es que otra cosa es que estos casos, estos casos, Ori, usted puso ese caso desde el principio, ¿verdad? Entonces ellos deben ir contestando, yo sé que es difícil, pero ellos deben ir contestando esto y viendo esto desde el principio y no ayer. Yo estoy segura que eso lo vieron, si acaso, ayer y el domingo. Eso es lo que pasa, muy tarde. Entonces lo tienen que ver desde antes. Desde antes. Sí, profesora, muy tarde, lo vieron muy, muy tarde. Entonces mi preocupación también es que está bien, profesora, lo dejaron, y esto es un comentario para todos. Muchas, así es. Lo dejaron para tarde, pero entonces, si ya vieron excitabilidad, nervioso, y cáncer y respiratorio, que son los cuatro temas, no les debió costar armarla. Y les costó, les costó porque se fueron. Siguieron lo que ellos hacen como instinto, yo creo que es como instinto. Se van para el internet, se olvidan que es la aplicación de fisiología y se van corriendo para el internet para ver cómo llenan las diapositivas de figuritas. Eso es lo que me parece. Bueno, seguimos, pues vamos a hacer otro sorteo. ¿Les parece, profesora, chicos? Sí, un par de cositas más porque ya está pasando el tiempo y me preocupa. Profesora, dele, 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 ponga a las cinco, para las diez, ya tengo que sufrir. ¿Desarrolló una patología de tipo? ¿De tipo? ¿Qué tipo de patología desarrolló el paciente? Entre las dos patologías. Resintiva. 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 Por disminución, y entonces, ¿cómo está la distensividad? Disminuida. Ya usted lo tiene. Siga. Entonces, ahora, por eso, por eso, el esquema de los volúmenes pulmonares, Jordi, ¿verdad? Dale, adelante. Los volúmenes pulmonares. Los volúmenes. Sí, pásala, pásala. Así es. Entonces, ahí, eso está claro, yo creo. Yo creo que está claro. Está bien. Está bien. Entonces, ahora, la gráfica volumen-tiempo también la dijeron, pero ni la tocaron. Exacto. No la tocaron. Dale, pásala. La otra gráfica. Así es. Entonces, o sea, si yo les evalúo la respuesta, la respuesta está bien, pero bueno, ¿cómo sale eso? No, entonces, ahí tienen la gráfica normal y la gráfica del paciente y está muy bien. Sí, entonces, explícame rapidito qué es lo que le pasa al paciente. ¿Por qué tiene una capacidad vital forzada disminuida? ¿Por qué? Recuerden cómo se hace la capacidad vital forzada. ¿Por qué la tiene disminuida? A ver, ¿cualquiera del grupo o de los tres? Primariamente los tres. Bueno, profe, porque como tiene una patología restrictiva, no está inhalando bien. Inspirando. Ya de por sí, la inspiración forzada va a estar afectada. Exacto. Al momento de hacer la inspiración forzada, la cantidad de aire que sale es mucho menor. Claro. Entonces, eso se va a reflejar en la patología. Excelente. Porque partió de un volumen inspiratorio. El volumen inspiratorio máximo, el volumen de reserva inspiratorio. Usted le dice que inspire máximamente. Y ahí, eso es lo que está como disminuido. Claro, que cuando expira, quizás si no tiene acúmulo de grasa en sus estructuras, sus vías, quizás no, porque a veces la grasa también está ahí por dentro. Pero si no tiene tanto de eso, eso no le afecta en la expiración. No, voy a decir que no la tiene, la expiración la tiene, sus vías están relativamente, están afectadas, sí, por la compresión, pero no tanto. Más hacia las partes de las vías inferiores, ¿verdad? O sea, que el paciente tiene una capacidad vital forzada, pero ¿cuál de las dos está más disminuida? La capacidad vital forzada o el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. ¿Cuál de los dos disminuye más en este tipo de patología? La capacidad vital forzada. Muy bien. La capacidad vital forzada. Ajá, y no tanto el volumen, el flujo, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Por eso es que la relación, chicos, la relación tiende a estar como, la relación de los dos tiende a estar, ¿qué? Normal o aumentada. O ligeramente aumentada. Pero es por eso. Entonces, aquí, en este cuadrito, la capacidad vital disminuye, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo disminuye, pero podrían haber dicho que la capacidad vital forzada está más disminuida que el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Ya, bien. ¿Y qué era lo otro? De respiratorio, a ver. Ya, Nere, porque tenemos que... Ya, ese, hasta ahí era lo de ustedes. Hasta ahí, no, ya, perfecto. Bien. Viene más de respiratorio en el otro... Sí, sí, exacto. Perfecto. Entonces, sigo con el sujeo, profes. Eh, profesor, es que la compañera Yelenis Gómez ha acabado de escribir en el chat y dice que tuvo problemas para conectarse. Ah, ese ha acabado en un chat, sí. Sí, es Yelenis Gómez. Doctora, buenos días. Sí. Porque a mí no contestó. Que no se pudo conectar porque ha tenido problemas con la conexión de internet. Ah, está bien, está bien, ya lo sé. Gracias, gracias por comunicarlo. Bien. Gracias por comunicarlo. Entonces, seguimos con el sorteo. De la doctora. Sí, seguimos, ¿verdad, profes? Ok, bien, papelito. Trece. Rodríguez Michel. Trece. Trece. Rodríguez Michel. Veintisiete. Son Mabel. Veintisiete. Son Mabel. Catorce. Catorce. Saavedra Manuel. Repito, repito. Trece. Rodríguez Michel. Trece. Rodríguez Michel. Catorce. Saavedra Manuel. Veintisiete. Son Mabel. Esos tres. Preparen diez minutos. Están corriendo ya. Corazón. Toto. Vamos. Vintisiete. ¿Vintisiete? Vintisiete. 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 Gracias. 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 ¿Ya están listos? A ver chicos, están listos? Mabel. ¿Mabel va a empezar? ¿Están listos? Sí, yo estoy lista. Usted está lista. Y falta un minutito, falta un minutito, nada más para que se cumplan los diez minutos. Ok, ya, dele, pues, dele, Mabel, dele, Mabel, hija, dele. Ok, la pregunta número 11. Haga la gráfica de trabajo respiratorio de este paciente. Comparación de una persona normal, la A, con otra patología restrictiva, la B del paciente, esta patología es restrictiva. Hay una disminución de la distensibilidad y del aumento de la retractibilidad. La pendiente y el área del triángulo aumentaron. La fórmula de trabajo es W es igual a fuerza por distancia. En donde la fuerza de este caso sería el cambio de la presión, delta P, y la distancia sería el cambio del volumen, delta V. Cuando calculamos el trabajo W es igual a delta P, W es igual a delta A volumen por delta P, y como la patología restrictiva se necesita un mayor cambio de presión para mover la misma cantidad de aire que el sujeto normal, vemos que la diferencia de volumen y la diferencia de presión está aumentado. El trabajo representado por este área del triángulo y el trabajo que vemos aumentado es el trabajo elástico. Siguiente. Le toca a Saavedra. Bien, Saavedra. Bien, Saavedra. Pareciera que se le tilió en la pantalla a Saavedra. Bueno, no importa. La presentan los dos que están o podríamos incorporar a alguien más, profesora, ¿verdad? Sí. Sí, como no, profesora, podemos incorporar a alguien, sí. ¿Por qué alguien va para el profano? Ya. Acá, ¿ya entró? ¿Entró Saavedra? No, parece que no puede. Once, once. Ya saqué otro numerito. Ya le voy a decir quién es once. A ver. Robles, Carlos, Muñoz, once. Robles, Carlos, Muñoz. A ver, Robles, Carlos, Muñoz. Él puede intervenir. Dele la curva. Ok, profesora. Deme un segundito nada más. Tómese su segundito. Yo sé. En el esquema está todo, Carlos. En el esquema está todo, Carlos. No coincido con usted, pero bueno. La luz. Es lo que no entiendo hoy. Eso es lo que yo no entiendo hoy. Tenemos, en la 12 se nos dice, explica cómo se afecta en este caso la curva de disociación de la hemoglobina. Entonces, tenemos que dar un poquito el contexto, ¿no? El hecho de que tenemos un pH en el paciente de 7.50, pero por la otra parte vamos a tener una pCO2 elevada. Ok. So, lo del pH, mis compañeros posteriormente lo van a explicar. Sin embargo, tenemos que decir que, si bien es cierto que el pH va a estar aumentado, la curva se va a encontrar desplazada hacia la derecha. Y esto es debido al aumento de la presión de CO2. Bueno, explicando, ¿no? La pCO2 va a ser más prevalente que el pH debido al hecho de la propia enfermedad restrictiva del paciente, que afecta lo que viene siendo el intercambio gaseoso. Ok, creo que sería la siguiente, entonces. ¿Qué tipo de alteración ácido-base presenta a esta paciente? La paciente presenta una alcalemia mixta. ¿Por qué? El pH de la paciente está en 7.5, es decir, está aumentada, en comparación al valor normal que es 7.35 a 7.45. El bicarbonato es 28 militares por litro, es decir, está aumentada, en comparación al valor normal, 24 a 26 militares por litro. Y la presión de CO2 está en 50 mililitros de mercurio. Es decir, está aumentada, en comparación al valor normal, de 40 mililitros de mercurio. Entonces, si analizamos los datos del paciente, vamos a ver que el pH en 7.5 demuestra que tiene alcalemia. Y el bicarbonato en 28 militares por litro nos está indicando que está aumentada por 2 militares por litro. La presión arterial de CO2 en 50 mililitros de mercurio, indica que está aumentado y en este caso de manera compensatoria con 10 mililitros de mercurio. El paciente, por datos que presenta, se puede decir que tiene una alcalemia metabólica. Si se sigue la regla de por cada mil equivalentes por litro que aumente de bicarbonato, la presión de CO2 debería aumentar en 0.6 milímetros de mercurio. La respuesta compensada, esperada, debería ser de 41.2 milímetros de mercurio, pero presenta un aumento de 8.8 milímetros de mercurio de más. Debido a que la presión de CO2 es mayor a la esperada, se diagnostica acidosis respiratoria agregada. Al analizar todo esto, se ve que la paciente presenta entonces la alcalemia mixta. Siguiente. Ok, ahora hablando de regulación, como ya sabemos, nuestro paciente tiene una patología restrictiva, por ende va a tener mayor dificultad para poder inspirar, que se va a presentar como una hipoxemia en hipercapnia. Tanto una hipoxemia como una hipercapnia van a ser estímulos para que se activen lo que son los quimio-receptores periféricos, que mediante los nervios glosofaringio y vago van a ir a los centros respiratorios vulvar, el centro respiratorio vulvar, disculpen, y van a activarlos, causando así un aumento de la frecuencia respiratoria, que sería la taquipnea, que se puede ver en el paciente, y una fuerza de contracción de los músculos. Al darse esto, se va a aumentar también lo que es la ventilación, el vuelvo en minutos respiratorios, y todo esto va a lograr compensar, o por así decirlo, aumentar lo que es la ventilación, causando así que se dé entonces un aumento del oxígeno a nivel de la presión arterial, se disminuye el CO2 que estaba aumentado, y el pH igual se aumenta. Es la siguiente. Es la siguiente. A ver, se dejó de compartir la pantalla. Creo que hubo problemas con... Ajá. La siguiente, si se puede ver. Ok, hablando de las conclusiones, tenemos entonces que, dentro de todo lo que se habló en el caso clínico, primero que hubo una lesión del segundo par craneal, a nivel del quiasma óptico, que terminó en una hemianopsia bitemporal, con mayor afectación en el lado derecho. En el lado derecho. También, la debilidad del paciente se puede explicar por ese aumento del cortisol, llamado el hipercortisolismo, que puede producir una atrofia muscular. Gracias a la disminución de la síntesis proteica, y al igual también de carbohidratos y otros. También se puede explicar la debilidad muscular, gracias a la hipocalemia. Como ya se mencionó antes, van a haber unos valores de presión arterial alta, y se pueden elevar, debido a cuatro situaciones principales, que sea el síndrome de Cushing, la edad, la menopausia, que está presentada en la mujer, y la obesidad. Ok, la presión arterial está aumentada porque los pacientes con hipertensión, los valores receptores pierden su efectividad, por así decirlo, estos se adaptan a valores normales o valores regulares. La obesidad resulta en una disminución de la extensibilidad tóraco-pulmonar. Por eso nuestro paciente tiene la patología restrictiva, es decir, la dificultad de inspirar. Entonces, hay ciertas enfermedades pulmonares, como la obesidad, por ejemplo, en el caso también de la paciente, que van a causar este tipo de complicaciones. Otras enfermedades serían, por ejemplo, la higiene del esfuerzo, la apnea obstructiva del sueño, y en las más bronquiales. La siguiente. Ok, la extensidad pulmonar está disminuida en las enfermedades pulmonares restrictivas. Cuando la disminución del volumen, también hace que se dé una disminución de la capacidad pulmonar total y también la capacidad residual funcional. Al ocasionar una patología restrictiva, hay disminución de la capacidad vital forzada, aproximadamente a 3 litros. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que cuando hay un patrón restrictivo, se va a inspirar en menor cantidad y se va a inspirar lo mismo. Por eso es que no va a haber una disminución de la relación capacidad vital forzada con el FEP1. También la curva de saturación de hemoglobina en este paciente se encuentra desde la derecha, debido al aumento de la presión arterial, en la presión arterial de CO2. Y también cambios en la presión arterial del CO2 y cambios también en el oxígeno, en la presión arterial. Activa lo que son los quimio receptores periféricos, que fue el último que expliqué. Y todo esto va a intentar llevar a que haya una regulación a nivel de los gases arteriales para así poder regular o nivelar y darle una estabilidad al paciente. Entonces, ya sería todo. Muchísimas gracias. Y están las referencias. Gracias. Bien, entonces vamos a ver las interrogantes. A ver, chicos. A ver si tienen algo que preguntar allí. Vaya poniendo las primeras diapositivas de respiratorio. Esas conclusiones son de los tres grupos. Sí, sí. Yo sé. No, yo le estoy preguntando. Sí, de los tres grupos. Exacto, exacto. Ah, sí, de los tres grupos. No, sí. Ya esa, esa la, esa también, también. Ok. A ver, ¿hay alguna pregunta con esta, alguna duda con respecto a la pregunta? A mí me pareció que estuvo bien explicado. Así que pásala. Ajá. Ahí no la, ni siquiera la terminaron de explicar. Pero bueno. Profesora, no sé, es que tuve problemas antes con la. Sí, bueno. Ahora, entonces, respóndeme, pues. ¿Qué es la, qué es la curva de saturación de la hemoglobina con oxígeno? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo tú lo entiendes? Fuera de la desviación, no sé, ¿qué es eso? Háblame de la curva, ¿qué es? ¿Cómo la interpretas? ¿Cuáles son las variables que determinan eso? Vete a lo que es la curva de saturación de la hemoglobina. Puede ser tú o cualquier otro del grupo. O sea, la forma en la que ocurre la unión entre el oxígeno y la hemoglobina. ¿Qué es lo que se llama la curva de saturación de oxígeno? Es el porcentaje de saturación, ¿verdad? Que tiene la hemoglobina con oxígeno, pero dependiendo de la capacidad que tiene la hemoglobina de transportar oxígeno. Entonces, hay un porcentaje, pero relacionado con qué, el eje de las X. Ese porcentaje de saturación, ¿con qué se relaciona? Primariamente. Mira la gráfica. ¿Con qué se relaciona? El eje de las X, ¿qué es? Con la presión parcial del oxígeno. Es la relación que hay entre el oxígeno disuelto y el oxígeno unido a la hemoglobina. Y eso está determinado por la capacidad que tiene esa hemoglobina de transportar oxígeno. Y esa capacidad de la hemoglobina de transportar oxígeno, a su vez, depende de qué cosa. ¿De qué? De los factores externos. De los otros factores, como por ejemplo, ¿verdad? La presión de CO2, el pH, etcétera. ¿Sí? Bien, entonces, eso es. ¿Qué es la saturación de la hemoglobina con oxígeno? Es la relación que hay entre el porcentaje de hemoglobina saturado con oxígeno a una presión de oxígeno determinada. Ya puede ser en sangre arterial o venosa. Y recuerden que es el oxígeno que está disuelto en la sangre. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la curva? A mayor presión de oxígeno, ¿qué cosa? A mayor presión de oxígeno en la sangre, ¿qué cosa? A mayor saturación. A mayor saturación. Perfecto. Ya, entonces, eso es lo que hay que aclarar, ¿verdad? Entonces, ahora, explique cómo está la saturación de la hemoglobina con oxígeno de este paciente. ¿Cómo está? A ver, ¿qué valor le damos? ¿O no le dimos valor? No sale en el caso clínico. No le dimos valor. Pero, ¿por qué podemos preguntarle eso? Porque, además de la presión de CO2, que sí se la dimos, si la presión de CO2 está aumentada debido a las características de difusión del oxígeno y del CO2, si la capacidad, si la difusión de oxígeno, de CO2 está afectada, ¿cómo debe estar la del oxígeno? Disminuida. Ajá, también, disminuida, también. O sea, que ustedes esperan, aunque no le hayamos dado la presión de oxígeno en ese paciente, alveolar y arterial, que esté como... Disminuida. Que la presión de oxígeno esté como... Disminuida. Disminuida. Y por eso, en parte, la saturación está también disminuida. ¿Verdad? Disminuida. Perfecto. Pero, entonces, hay factores en este paciente que aumentan o que disminuyen la afinidad entre la hemoglobina y el oxígeno. ¿Cuál de esos factores que tiene el paciente aumenta la afinidad? El pH aumentado aumentaría la afinidad. ¿Verdad? Y, ¿cuál creen ustedes que la disminuye? El CO2. El CO2. El CO2. Muy bien. Entonces, tendríamos que hacer la determinación para ver exactamente cómo está. Pero, no se tienen que anclar en un solo valor, sino que, ¿qué pasaría si el CO2 es el que la está afectando más que el pH? Bueno, está desviada hacia la... Derecha. Derecha. Y la afinidad, porque la afinidad está, en este caso, si es a la derecha, la afinidad está... Digo aumentada. La afinidad está hacia la derecha... Disminuida. Disminuida. Disminuida, por eso. La P50 es la que se mueve. Entonces, en este caso, la P50 se movería hacia la derecha. ¿Verdad? Hacia la derecha. Aumentaría. Y en el caso de la... Si fuera el pH solito, el pH solito estaría más bien, ¿verdad? Favoreciendo la afinidad. Bien. Ok. Entonces, esa es la razón. Ahí ustedes lo tienen. Miren, la curva de disociación de la hemoglobina por oxígeno está desplazada aquí a la derecha por aumento de la PCO2. Y resultará de un aumento de la P50. ¿Ya? Bien. Eso está allí. Ahora, siga. Siga la otra. Ok. ¿Cómo se llama el problema ácido base que tiene el paciente? Alcalemia mixta. ¿Por qué alcalemia mixta? ¿Cuándo nosotros llamamos alcalemia mixta? Bueno, los valores esperados de CO2 no cumplen el rango esperado. Ok. ¿Qué fue lo que produjo el aumento del pH del paciente? En parte, porque ya ustedes van a ver después que también con lo de enrenal que este pH no es solo por el bicarbonato, ¿verdad? Pero en parte. ¿Qué están viendo? ¿Cuál variable produce la alcalemia de esas de la ecuación de Henderson Hasselbach? El bicarbonato. El bicarbonato. El bicarbonato que aumentó ligeramente, ¿verdad? En unos 2 a 3 puede ser mil equivalente. ¿Qué ustedes esperan que ocurra con la PCO2 del paciente cuando hay un aumento del bicarbonato? Que aumente. Espera que aumente el CO2. Que aumente, pero que aumente en determinado número, ¿verdad? ¿Cuánto fue que calcularon la PCO2? 41,2. ¿Cuánto? 41,2. Debería ser 41,2, dice allí. Pero aumentó a 50. O sea que ese aumento de la PCO2 en 50, ¿qué le puede estar haciendo a ese pH? Disminuirlo. Claro. Entonces, acuérdense que los problemas ácido-base se llaman alcalemia o acidemia mixta cuando ambos factores llevan el pH hacia la misma dirección. El sujeto sí tiene un problema mixto. Sí tiene un problema mixto, pero no es alcalemia mixta. ¿Ya? Para que fuera alcalemia mixta, ¿cómo debería estar el CO2? ¿Hacia dónde? Disminuido. Disminuido, claro. Acuérdense, ambas variables producen aumento del pH. Y en este caso no. Entonces, ¿cómo correctamente le vamos a llamar a este problema ácido-base? Acuérdense, alcalemia. Alcalemia, ¿qué? Metabólica. Metabólica. Y yo creo que son lo dijo. Y acidos respiratoria. Ah, dale sin miedo, mami, dale sin miedo. Y? Acidosis respiratoria. Muy bien. Y acidosis respiratoria. Que está producido, el pH está, ¿verdad? Aumentado por otra situación que no necesariamente son las variables de Henderson-Hasselbach. Y que lo vamos a ver posteriormente en renal. Eso tiene que ver con la regulación del potasio, ¿verdad? Más que del pH. A ver. ¿Y qué más? Bueno, la regulación. La regulación del pH. De la ventilación alveolar. El esquema de regulación. A ver, pongámoslo. Atención de diapositivas por acá. Allí. Muy bien. Entonces, desde el punto de vista de la ventilación. Ventilación. El paciente tiene una ventilación normal. Está hipoventilando o hiperventilando. Está hiperventilando. ¿Cómo? Está. Hiperventilando. Hiperventilando. Púngase de acuerdo. ¿Cómo está? Está quipnéico, pero está hipoventilando. Está quipnéico, pero hipoventilando. Está quipnéico como un mecanismo de regulación. ¿Y qué es lo que te dice? Que a pesar de que está quipnéico, hay hipoventilación. ¿Qué cosa? ¿La qué? ¿La qué? La presión de CO2. La presión de CO2. La presión de CO2. La presión del paciente que la tiene aumentada y debería tener también la del oxígeno como disminuida. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que no se les puede olvidar. Y bueno, aquí la participación de los quimio-receptores periféricos, ya lo dijeron bien, ¿verdad? Ok. Entonces, y posiblemente este paciente, porque ese problema respiratorio no es de hoy para mañana, ¿verdad? Sino que él desarrolló también hipercapnia crónica, ¿sí? Entonces, ¿cómo debería estar la activación de los quimio-receptores centrales en hipercapnia crónica? Se adaptaron. Ellos se adaptan, recuerden. Entonces, aquí predomina la activación del centro respiratorio vía quimio-receptores periféricos. Muy bien. Eso era lo que yo tenía que preguntarle a ellos, profesoras. Sí, por ejemplo, las observaciones en respiratorio. Y las conclusiones. Correcto. Las conclusiones, entonces, sí. Las conclusiones ahora de él. Ponga las conclusiones. Por lo menos en las de presión arterial. Ajá, sí, profesora. Ellas ponen, una cosa es hipertensión y otra cosa es presión alta. Ajá. A ustedes, ahorita les decimos que tienen el quiz ya y tienen la descarga simpática y se les sube la presión. Pero el hipertenso es que es una permanencia. Ustedes los definieron. Cuando definieron hipertensión, dijeron que era permanente la presión alta. Y entonces, ante estas cuatro situaciones, debieron poner un poquito de cada cosita qué. Qué aumentaba. Si la RPT, si no sé qué cosa, algo así. Y en la parte de la otra dice que la presión arterial está aumentada porque en pacientes con hipertensión. No entendí. La presión alta está aumentada porque en pacientes con hipertensión. No sé qué es lo que quieren decir allí. O sea, ya es hipertenso por lo que explicaron arriba. Si se activa el mecanismo era para explicar la bradicardia. Ahora, ustedes hacen el énfasis de que puede estar adaptado. De repente hay algo de adaptación que los que están haciendo el énfasis. Y a lo mejor como está adaptado esa regulación de la presión no es tan eficiente. Puede ser eso. Pero la conclusión segunda era explicar a qué se debe la bradicardia. Se debe al mecanismo. La bradicardia es la segunda pregunta. Bueno, las de Oris también veo que las conclusiones no pusieron los guioncitos todos. Nada más hipocalemia. Nada. Bueno. Bueno, vamos a terminar. Pero una vez más, los pacientes no vienen con letrerito. Y no es hipocalemia. Tiene hipocalemia, disminuye la excitabilidad. Tiene que verle todos los factores. Así como tenía que verle todos los factores en excitabilidad. Tenía que verle todos los factores acá en respiratorio. Y todos los factores en cardiovascular. En todos los temas. Porque la fisiología es lo que les permite. Ah, la curva y saturación debió haber estado para la derecha por este factor, pero por el otro factor para la izquierda. No puede ser. Y la saturación me vino en tanto. Lo ven, este es el curso, este es el curso. Es la integración, ¿no? Es que de nuevo Nereida explicó toda la saturación. Todo, todo. La profesora lo explicó muy bien. Es integración de lo que ya aprendieron. Exacto. Igual en excitabilidad. Por este factor, mire, debieron haber tenido, aunque sea la duda, aunque sea mandarme un correo. Sí me mandaron un correo de la otra razón, de reflejo disminuido. Pero alguien debió haber pensado, ay profesora, pero si tiene alcalemia e hipocalcemia, ¿por qué no tiene ningún signo de excitabilidad aumentada? Lo ven. O sea, debió haberle dado la duda, la duda. Eso es lo que hace la medicina. La medicina lo hace, estos son los signos clínicos, los síntomas, la historia, los exámenes de laboratorio, y tengo que elaborar. Y este es el curso, este es el curso que les debe dar esas armas. Así que, no sé. No, es que las conclusiones no estaban elegantes, definitivamente. Dice, la obesidad resulta, dice, la obesidad resulta en una disminución de la DTP. Sí, sí, no, no. O sea, que yo no, como consecuencia de la restricción impuesta de la... O sea, ya era sencillito, como tiene patología restrictiva, aumentan las resistencias elásticas, disminuye la extensibilidad pulmonar. O sea, ya, porque ya ustedes estudiaron eso, y ponen a ciertas enfermedades pulmonares como la obesidad, disnea, esfuerzo, apnea, meten, eso no es conclusión. Eso no es conclusión del caso. No, no es la obesidad en sí. Exacto. La obesidad centrípeta, la obesidad central, esa que está relacionada con el problema del paciente. Eso, eso, el problema del paciente, eso. No puede ser otro tipo de obesidad, pero en este caso, la obesidad central. No, y también me da tristeza porque yo no soy regañona ni con mis hijas. No, no soy regañona, pero no me queda de otra. Y me disculpan, de verdad, pero lo digo así como una mamá que está brava, porque no me parece que a esta altura, que me hemos dado cuatro sistemas, bien como, o sea, nosotras somos intensas. O sea, que nosotros tratamos de dar al 100%, las profesoras, eso es así. Entonces, no sé dónde está la falla y me tiene triste. Yo pienso que es porque lo hicieron de ayer para hoy. Yo digo que es eso. Yo pienso que es eso, porque yo creo que ellos tienen los elementos. Pero ya de ayer para hoy la cosa del glucamato no se da basto, ¿verá, Oris? No, no se puede. No se da basto. No se da basto. Yo pienso que es eso, que lo hicieron tarde. Un momentito, las otras, Vesci, para revisárselas y lo importante es que se las lleven lo mejor posible. Las otras, sí, las otras. Las otras conclusiones. Sí. Esa no está, esa está bien. Sí. Entonces, lo que ustedes hacen énfasis es en la desviación de la curva. Y lo importante es, lo importante es que ustedes vean qué es la saturación de la hemoglobina con oxígeno. Porque puede ser que haya una buena presión de oxígeno, pero que la hemoglobina esté, ¿verdad? En un porcentaje disminuido en su saturación. Porque es que hay otra cosa, como por ejemplo, recuerden, el envenenamiento con monóxido de carbono. Eso es un factor que afecta la unión entre el oxígeno y la hemoglobina. Pero, ¿qué es lo que determina que la hemoglobina se una más o menos al oxígeno? La presión de oxígeno. Sí. La presión de oxígeno, eso es lo normal. Entonces, a nivel del tejido, hay factores como la PCO2, el pH, la temperatura, a nivel tisular. ¿Verdad? Pero cuando en la sangre arterial hay esos factores, también afectan la afinidad entre el oxígeno y la hemoglobina. Entonces, la última, cambios en la presión de CO2 y oxígeno harán que se activen los, ¿cuáles cambios? Cambios, cambios en la PCO2 y en la PAO2. Cambio, cambio puede ser aumentado, disminuido. Tendría que poner cuáles, cuáles son los estímulos. El aumento en la presión de CO2 y la disminución de la presión de oxígeno en este paciente activarán, ¿verdad? A los quimio-receptores periféricos, ¿ya? Así. Bueno. Exacto. Bueno, chicos, también en la epigastralgia, porque tenemos que pasárselos a las otras profesoras que vienen, deben leer un poco más que el cortisol aumenta la secreción gástrica ácida y eso es lo que estimula, ¿verdad? A esos receptores del ovillo complejo, allá en las píceras, los receptores del dolor. O sea, en las conclusiones, como bien dijeron las otras profesoras, no hay nada del dolor, no hay nada de la comparación del dolor somático con el visceral. No, es que eso lo hicieron ayer y por ahí me lo confesaron. A la carrera. A la carrera, porque yo sé que ellos saben, pero ese enchorizamiento de anoche para acá, eso está berraco, es antifisiológico. Yo pienso que debe ser eso. Entonces, profesora, para tratar de solucionar esto, yo digo que una estrategia puede ser, porque hay que buscarle solución, una estrategia puede ser, a medida que va cada tema, irles insistiendo que de la integración de cuatro módulos, como en tal pedacito. Yo creo que sí. Se les olvide. Exacto. Esa es buena. Esa es buena para que ya les quede menos preguntas para el futuro. Exacto. Así que cada tema termine. Ya vieron la integración de cuatro módulos, fíjense esta partecita, eso. Yo creo que eso lo vamos a tener que implementar. Bueno, chicos, pues entonces terminamos, porque ya tienen clase de renal con la profesora Delia, tienen que seguir las actividades de renal, ¿sí? Bueno, chicos, entonces recuerden el ejercicio esta noche a las siete de la noche. ¿Y qué tiempo es, Ori? Chicos, recuerden el ejercicio a las siete de la noche. Recuerden que lo estamos discutiendo como un macro adenoma, recuerden eso, un macro adenoma, ¿sí? Bien. Bien. ¿Qué tiempo es ese ejercicio, Ori? Entonces, se tienen que conectar, atención. Ori, el tiempo, el tiempo del ejercicio, ¿cuánto es? Así, le voy a decir, el ejercicio es un ejercicio de 15 minutos secuencial, no pueden echar para atrás, es un ejercicio 15 minutos secuencial, y es un ejercicio bien cortito, el ejercicio es cortito, así que en 15 minutos les debe alcanzar. Ahora, repito, el ejercicio dura 15 minutos, se conectan a las siete de la noche, secuencial, van para adelante, ¿sí? Y es un ejercicio bien cortito, los enunciados de la pregunta son cortitos, cortititos, o sea que no les debe demorar. Lo deben hacer como en ocho minutos, más o menos, pero le estamos dando 15 minutos, ¿sí? Siete de la noche, Moodle, a ver qué dudas tienen del ejercicio, ¿todo el mundo está claro? Profe, ¿cuántas preguntas vienen? Si se puede saber. Sí, es hacer 15, 15, 15, por eso es que le digo que es un ejercicio cortito, 15 preguntitas, preguntitas, ¿ya? A cada uno le van a salir 15 preguntitas, a cada uno, ¿sí? 15, ya, así que si lo logran hacer, si lo logran hacer, ¿sí? Ok. Siete de la noche, no pierdan el ejercicio, no lo pierdan, conectense a tiempo. Bien. Bueno, entonces terminamos, entonces la integración, profesoras, estudiantes, pues, terminamos la integración. Y muchas gracias. Muchas gracias a todos, sí. Muchas gracias.